con mucha pena esta última jornada del ciclo de conferencias o seminarios sobre la mujer, la literatura del siglo XIX, acercándonos en esta ocasión a España y de la mano de dos excelentes profesoras y comunicadoras. En primer lugar, tengo el gusto de presentar a María Losada Fren, que es profesora titular de Filología Inglesa en el Departamento de Filología y Traducción de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Es miembro del Grupo de Investigación, Literaturas y Culturas Comparadas. Participa en proyectos del Ministerio y de la Junta de Andalucía relacionados con la instrucción, educación y narraciones de mujeres inglesas, irlandesas, norteamericanas de los siglos XVIII, XIX y XX, con publicaciones en volúmenes como Las mujeres y el honor en la Europa moderna de la Universidad de Huelva, Las mujeres y las emociones en Europa y América, siglos XVII y XIX de la Universidad de Santander, o Pasiones en femenino, Europa y América, 1600-1950 de la Universidad de Sevilla. Ha publicado también trabajos sobre intercambios históricos y literarios entre España y los Estados Unidos en distintos compendios que no les voy a leer ahora y que recibirán mañana junto con el currículum vitae del resto de conferenciantes, de profesoras que hemos tenido estos días. En sus últimas publicaciones estudia el rastro de viajeras inglesas y norteamericanas en España, como es el caso de Lady Tennyson, que hoy nos va a ilustrar y seguro que vamos a aprender mucho. También es miembro de la sociedad española James Joyce. Y bueno, yo creo que no quiero robar más tiempo a su interesante, seguramente muy interesante, ponencia de esta tarde. Así que, María, cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias, Begoña. Voy a intentar compartir. A ver si lo hago bien. Se ve. Espero que se vea bien. Perfecto. Sí, se oye bien. De acuerdo. Pues muchísimas gracias. Comienzo entonces ya. Voy a comenzar, como todas, agradeciendo a la profesora, colega y muy amiga, Clara Contreras, su amable invitación por hacer otra de las muchas caras en esta jornada para desmenuzar las mil caras visibles o invisibles de la mujer en el siglo XIX a través de la literatura. Y en especial también mi agradecimiento va a Álvaro Rodríguez y a Begoña García por esta atenta colaboración y la organización impecable de las jornadas. Espero que sigan siendo muy buenas hasta el final. Mi aportación hoy está relacionada con el trabajo que hago en la línea de investigación de la viajera, como se ha dicho, específicamente en un proyecto del Ministerio que se llama Pasiones y Afectos en Femenín. Lo dirige la profesora Kandao en la Universidad de Huelva y nos encargamos de hacer un gasteo por perspectivas históricas y literarias de mujeres que han aparecido y que son importantes o que son necesarias a sacar a la palestra. Y tienen aquí a Lady Luisa Tennyson, cuyo nombre de soltera fue Luisa Mary Ann Anson, que perteneció a una clase social aristócrata y acomodada, que asimiló muy bien el espíritu británico de un país muy orgulloso de sus avances. Esta señora nació en 1820 en Coleridge, en Stadford, y fue la hija mayor del matrimonio de Luisa Catherine Phillips y el Thomas Anson, que fue vizconde de Anson y primer conde de Litchfield. Me interesa la figura del padre porque era un político liberal a las órdenes del famoso Lord Grey y además a las órdenes de Lord Melbourne, uno de los nombres quizás más interesantes en esta época tan imperialista inglesa. Y Lady Tennyson recorrió este año junto a su marido en 1850 y publicó el libro en 1853. El libro se denomina Carabillemos, Castilla y Andalucía, donde recuerda, recibe muchas impresiones y reflexiones sobre lo que hizo. Me interesaba estar en el cuadro, hoy aquí, los que viajan tantos puedan ir a verlo porque está en la Academia Escocesa de Arquitectura en Edimburgo. Está pintado por un autor muy famoso en la época que se llamaba John Phillips, que fue también muy reconocido como el presentador de las costumbres inglesas en España, y sobre todo por las imágenes de España que vio. Fue muy famoso por las campas orientales, tanto del Mediterráneo como del Este. Pero me interesa traer aquí su interpretación de esta Lady, a la que pinta y dibuja, como ven, vestida ya de viuda, con ese famoso widow's cup, el sombrerito que se puso de moda a raíz de la muerte del príncipe Alberto, que llevó la reina Victoria durante mucha parte de su vida como viuda. Y John Phillips, como habrán visto, recupera muy bien los colores, hace el contraste de ese mantón rojo que va detrás, el negro tan serio que tiene Lady Tennyson. Pero la luz parece caer en los elementos esenciales que la presentan, no sólo como autora, porque ven ahí el quintero y la pluma, sino con los lápices que están casi pintados de rojo, ese cartapacio tan grande, lleno de bocetos, e incluso los que acompañan, que tiene en la mano. También el guiño de ese animal, símbolo de la lealtad, aparece en esos espacios tan privados. Y es necesario empezar así, porque lo que parecía que era una mujer doméstica, que se quedaba en su casa, es interesante saber que unos años antes de ir a España, viaja a los 20 y medio, ya se ha hablado aquí de viajeras en el oriente medio, y escribió, más que escribió, anotó distintas impresiones sobre lugares en el este. Ella tituló El bozo celeste, lo pintó en acuarela primero, y más tarde, en la publicación, se hicieron una litografía coloreada. Pero son muy famosas todas sus pinturas, puesto que todos los críticos dejan, dejan abrir, o sea, advierten una admiración especial por la cantidad de detalles que está capaz de repunturar. Tienen aquí un ejemplo, tanto paisaje grande como la representación de Beirut, como tienen arriba a la derecha, una calle de Jerusalén, como tienen en medio, e incluso la casa del cónsul de entonces, que era Richard Wood, y que aparece ahí con su título, que ustedes sabrán, es HBM, que se llama Britain Majesty, y que llega a incluirse y a meterse en sitios recónditos donde no lo del mundo podía, precisamente por el nivel de clase social alta del que le ponía. Nos interesa saber el bucho por la estética que tiene, porque lo va a, fundamentalmente, plasmar también en el libro del que vamos a hablar hoy, de Castilla y Andalucía, que publica, como dije antes, en el 1953, y que ella misma cierra, explicando en un prefacio muy corto, que le hace en Sevilla, en mayo, antes de mandar el libro, una, digamos, una lista de objetivos que ha cumplido, que ha querido presentar. Y tal como lo ve aquí, ella se dedica a recobrar, entre perspectivas, los recuerdos placenteros de los días felices bajo el cielo soleado de España. Pero, según va avanzando el libro, nos vamos dando cuenta que, más que un libro descriptivo, llega a ser una descripción de lo que es la autora que está escribiéndolo. Ella misma llega a llamar un proceso de interiorización, y es lo que me va a llevar a la línea que continuará la presentación para saber, no sólo lo que nos está diciendo de España, sino cuánto cuenta de ella misma, cuánto realmente llegamos a conocer de lo que fue su prejuicio, su manera de ver la vida, su educación y su nivel publicista. Es interesante, por lo tanto, tener en cuenta que nunca le obligará, o nunca dejará de lado, la parte estética. Puesto que, al lado de ese prefacio que abre el libro, según ustedes, pero en narrativa, porque se llaman los elementos paratextuales, que el disco son fundamentales para conocer mucho del interior, en esta primera nota que incluye el editor, ya en julio del 53, lo que intenta demostrar es el nivel de exclusividad que tiene el libro, porque Lady Tennyson, como Lady, se codeaba con los mejores. Y por eso se dice en esa nota, y se advierte, que no solamente aparecerán en el libro los dibujos originales de la autora, sino también los que acompañan de otro autor que se llama Egon Lutten. Ustedes se preguntarán qué poco suena a inglés ese nombre, precisamente porque era sueco, era un pintor sueco que, becado por la Real Academia de Suecia, iba a París, había estado estudiando bastante tiempo en Italia, y en una de sus visitas a España, llega en un vaporeto, de los que llegaban todavía por el Guadalquivir, y llega a Sevilla. Y para Lutten fue tan importante llegar a Sevilla que decidió quedarse cinco años, donde establece su estudio, donde conoce a Lady Tennyson, y donde comparte con ella, como al álimo, las ilustraciones que aparecerán en el libro. Ella se encarga de la parte de los monumentos, de la parte de los paisajes, mientras él se encarga de la parte con personajes. Por eso el libro, realmente, además de tener un texto interesante, tiene una combinación extraordinaria en cuanto a la parte artística. Pero no sólo eso, porque el editor quería que ese nivel exclusivo que tenía el libro fuera también con el bicho bueno, como ven ahí, del reconocidísimo artista John Lewis, que fue también uno de los que más conoció a España en esa época. Lewis fue conocido por muchísimos de sus bocetos sobre España. Hay aquí uno de los más conocidos, el 36, antes de que se publicara, desde luego lo de Tennyson, muy bonito, que se llama Una chica de Sevilla, donde ven ahí, de una manera casi inocente, esta chica tan joven, de mantilla, y mirando casi de manera melancólica, ¿no?, ensoñadora al vacío. El hecho de que un lector inglés abriera un libro que llevara este visto bueno de Lewis significaba que el libro iba a ser de categoría, y así lo intenta hacer Blayden Tennyson. Un libro de 488 páginas, que yo le recomiendo porque está muy bien, pero que demuestra desde el principio hasta el final un sentido, digamos, estético y además textual y literario de bastante valor. Ya se ha comentado aquí, en cuanto a hablar de los viajes, que no podemos tener en cuenta la persona que escribe un viaje sobre España si no tenemos en cuenta lo que había pasado antes. Yo, de los muchísimos libros que se han escrito en la tradición del 18 y el 19, le sonará uno que se hizo muy famoso ya en el 88, que fue este libro de Robertson, muy conocido, ha habido muchísimas ediciones sobre él, pero cuenta sobre todo una lista de autores que van a pasar por España desde hasta la época de Duycarlo III y que muestran, de alguna manera, sus opiniones en algunos momentos bastante duras, de eso que Robertson lo llama los curiosos impertinentes. Siempre suelo decir que a mí me gustaría ver una antología de curiosas impertinentes, también introduciendo a Tennyson evidentemente en C.I.L.S. Lo que nos interesa señalar es que, además de muchísimos autores muy interesantes, como Joseph Barretti, que fue amigo del psicógrafo famoso Samuel Johnson, o también Robert Soucy, que fue uno de los poetas interesantes del romanticismo inglés, otras muchas figuras cuentan en esta lista. Pero, sobre todo, Robertson separa mucho en dos que fueron fundamentales, que mucha gente conoce ya, que son Richard Ford, que fue casi el padre de la imagen española en Inglaterra, en sus famosos handbooks for travelers, ese manual para viajeros, para los que viajan y para los que no pueden viajar y están sentados en casa y necesitan saber. Este, junto con el Gathering from Spain, que se ha traducido como Cositas de España, son los que hizo Ford y que puso en los años 1940, entre él y Bolo, que también hizo un buen recuento en The Bible in Spain, hicieron un interesante recuento. Pero ninguno de ellos había olvidado, por supuesto, a que todo el mundo llama el padre de los viajes, que fue Irving en los años 1336, donde describe no solo los cuentos de la Alhambra, muchos ustedes lo conocerán, sino también la crónica sobre Colón. ¿Por qué nos interesa dar para atrás y ver esta tradición? Porque es la que siempre se ha mantenido. Y curiosamente, muy poca gente habla de Harriet Ford, la mujer de Ford, que también hizo unos subquinitos interesantes haciendo acuarelas sobre él también. Y se habla mucho menos de ella. Y el problema de haber, digamos, señalado a estos grandes nombres, porque fueron grandes nombres con grandes obras, es de olvidarse no solamente de la parte, digamos, femenina, sino, además, haber creado una visión que duró durante mucho tiempo, que vuelve a retomar también Doré, Gustavo Doré, que recuerda mucho que viajó con el varón Charles Davilé y que hizo su propia reinterpretación de España. Son imágenes extraordinariamente buenas, pero que mantienen una unívoca imagen de España. Gustavo Doré no solamente ilustró el libro de su amigo, el varón Davilé, que se llamaba La España, sino también muchas de las obras de Richard Ford. Y aquí es donde, si quieren, resumimos muchos de los problemas que tuvieron también los ingleses, donde la diferencia, por ejemplo, de raza gitana, oriental, musulmana, española, iba toda mezclada en una. Había también la visión de los niños desesperados, o por lo menos no bien atados en una familia desordenada. La falta de higiene, que ven aquí con esta mujer intentando sacarlas bien desde la vieja dama que está sentada, o el gusto por las cartas, por el azar, los juegos del azar, como ven ahí los nantes. Por un lado, se mantuvo, por lo tanto, esta visión romántica, pero también, incluso en la época de Tennyson, aparecen también los plagios clarísimos. Este libro que les traigo, que es de 1850, el mismo año en que Tennyson viaja a España, es el desconocido académico William Deutschclark, que es muy reconocido en cuestiones de estudios ingleses porque hizo ediciones magníficas en la obra de Sheffield, pero además tiene también sus pinitos en cuanto a que dice lo que ve en España. Y toma, digamos, como metáfora la idea del gazpacho, ¿no? Y cuenta, a través del plato famoso nacional, los meses que pasó en España. Y es interesante el principio del prefacio, que siempre hay un prefacio modélico, donde realmente se confiesa de que ha copiado a Ford. Y siguiendo la metáfora del gazpacho dice, y lo pueden seguir, si el señor Ford lo probara, se daría cuenta de que algunos ingredientes provienen de su descensa y que probablemente se han estropeado al cocinarlo. Cuando uno lleva como compañero de gracia a un autor tan condimentado y tan vigoroso o recio, se apropia y asimila sus ideas y de manera inconsciente las reproduce más tarde como si fueran propias. De una vez por todas, le pido perdón por cualquier plazo involuntario. Lady Luisa Tennyson va a tomar una dirección totalmente diferente y es por ello que podemos hablar de la otra mirada, que podemos analizar como nueva, como transitoria, entre el tiempo victoriano y el tiempo moderno, porque Tennyson comienza su libro declarando honestamente su independencia de las fuentes anteriores. Mantiene la estructura tradicional, que serán capítulos, que son 17 capítulos, con un prefacio, con una conclusión, con epígracias iniciales, pero huye de tópicos existentes. No se siente la obligación, como hemos visto, como hace Clark o muchos otros, de rendir cuentas a fin magnífico, por ejemplo Ford. Y a diferencia de todos ellos, anuncia desde el principio que ha consultado solo historias locales, que no ha querido leer nada más, y quiere entender que es su propia voz la única que rige el libro. Por eso, rechaza de lleno todos los estereotipos. Y hay muchas personas que se quedan muy sorprendidas de ver que, hablando por ejemplo de la mujer española, que tanto éxito había tenido por ser una maravilla de belleza, Tennyson va quizá hacia el otro lado del péndulo. Miren lo que dice, sé que se me acusará de la falta de sensibilidad y de gusto por confesar que mi primer desengaño al llegar a España fue la ausencia total de belleza entre las mujeres españolas. Los poetas han cantado a las hijas de mirada oscura de España y los viajeros han vagado por el país tan profundamente impresionados con la idea preconcebida de la belleza de las mujeres, que las han retratado en su imaginación con gran afecto. Y en sus obras han promocionado lo que yo no puedo seguir manteniendo, un mero engaño, uno de los muchos los que la gente aún se recrea cuando piensa o sueña con un caño. Tennyson, como ven, va a dejar de un lado de manera consciente y pública a los grandes nombres, lo que ella dice a la imaginación poética y las imágenes orientales de Washington, perdón, a los rigurosos y elaborados datos de Ford, y esa distancia de voces muy conocidas. Esa cita que tienen ustedes ahí en medio, The Dark Glancing Voices, que son las hijas de mirada oscura, es la línea que utiliza Lord Byron cuando habla de la mujer española. De manera que quiero ofrecer una visión quizá más consistente, con una línea nueva, más moderna, más palpable y muy alijada de lo que sería esa imaginación que se había mantenido tanto tiempo. Eso, de todas maneras, no le resta el valor que iba a dar al país, porque hay muchos momentos muy entrañables, diría yo, en los que realmente quiere España, habla del brillo del país del sur, habla del país encantador que visita, de momentos en los que realmente se va a tener admiración. Quizá me van a permitir que una del marco que establezca a la hora de hablar de Edison, de lo que aporta su contribución, es echar una ojeada solo muy corta a algunas voces críticas que han sabido modular bien categorías que nos pueden servir de análisis, lo que se suele hacer también en las clases, establecer un marco teórico para después hacer un análisis. Y quizá muchos de ustedes conozcan los más famosos que se hicieron en los años 90, tienen ahí el primero de María Elisa Pratt, que empezó en el 92, después lo amplió con una edición, con capítulo nuevo y capítulo nuevo en el 2007, que es el famoso Imperial Arts, ojos imperialistas que son los que impone el anglosajón cuando viaja. De Pratt nos interesa destacar lo que ella considera las políticas de identidad, es decir, los discursos que se establecen en lo que llama ella las zonas de contacto, donde está la persona que llega en sentido imperialista y donde está la persona nativa que la recibe. Lo curioso del libro de Pratt es realmente que intenta ver en el espacio que se conquista muchas narraciones que dice ella que son anticonquistas, es decir, de personas normales que llegaban, pero que tenían la ideología, digamos anglosajona, y la imponean el sitio donde eran. Por eso vamos a interesarnos por ese tono de condescendencia que muchas veces da la anglosajona, y muy contenta de serlo, de Tennyson cuando llega a España. Otra de las categorías que me gustaría que tuvieran en cuenta antes de que para el análisis es el que hace James Passart, muy conocido también desde los años 90, porque fue el primero que empezó a constatar a través de estudios literarios, estudios antropológicos, cómo se puede de alguna manera concretar lo que llama la ideología del ocio, cómo entra el ocio como elemento importante del concepto de viaje. Y eso lo consigue porque dice que el viajero y el turista son dos categorías diferentes, que el binomio de ambas son los que van a relatar la modernidad. Y por eso es interesante ver que en su análisis etnográfico tiene dos categorías que a mí me gusta mucho tener en cuenta. Una, la que denomina el participant observer, es decir, el observador que participa en la civilización nueva, que es capaz de despejar códigos culturales y sobre todo que objetiza con métodos que el nativo no tiene para definir lo que ocurre. Muchas veces parece que si alguien viene de fuera y nos cuentan estas tradiciones de esa manera distanciada y objetiva, parece que las podemos entender mejor. Pero también Boussard incluye una categoría muy interesante que es lo que llaman el outsider's insideness, es decir, lo que vamos a aprender del interior del forastero, la visión de dentro de otra cultura, que simultáneamente nos da a comprender la identidad. Entenderemos los prejuicios de Tennyson, la educación que ha tenido Tennyson, los valores que tiene, lo orgullosa que está de pertenecer a un imperio. Y eso claramente nos hace ver que Tennyson no actuará como una mirada viajera de paso, como una mera turista de paso, sino que el narrador nos va a intentar entender por qué censura, por qué señala casos de España que no ha sido, según ella, consciente de las múltiples posibilidades del progreso. Con eso les doy ejemplo de lo que pasó en los años 90 y fue una ampliación de estudios sobre la escritura de viajes que se hizo muy importante y que ha abierto muchísimas puertas a lo que se habla hoy. Yo les doy también el nombre de Kim Jones, un profesor de Nottingham French University, que ha creado allí un centro para estudios de la literatura de viajeros y que intenta descubrir espacios nuevos, como ven en el subtítulo de su libro, Feeling the Planned Spaces, intenta ver dónde se pasó en el siglo XIX en sitios nuevos como la Meca, los Balcanes o Polinesia, etcétera, etcétera. Y ello lo combina con nuevas maneras de ver estudios de escrituras sobre viajes en una revista muy interesante que va viendo poco a poco los aspectos globales y las nuevas maneras de entender el viajero. Eso ha abierto muchísimas posibilidades de alejarse de lo que era antes de escribir simplemente lo que dice el viajero, porque ahora lo que vamos a hacer es entender por qué el viajero está diciendo lo que dice, por qué lo interpreta como lo interpreta. Veremos entonces categorías de género, categorías de raza, categorías de clases sociales, veremos cómo se puede explicar cómo el politismo de algunos autores, el hecho de que muchos de ellos utilizan la traducción, las otras lenguas, los aspectos del turismo, los aspectos educacionales, los humanos, etcétera, etcétera. Se han abierto muchas posibilidades de estudiar el viaje, tanto en textos literarios como no literarios, como estéticos, críticos, periodísticos, digitales, etcétera, ¿no? Y da una manera un poco interesante de ello. Y también, para acabar un poco con la parte... Para ver otro paso que se da en la crítica, les traigo aquí a dos autores también que no solamente estudian la identidad de la nación que analizan, sino que llegan a rebasar lo que se llama el límite transnacional. Y ha sido muy interesante el debate entre dos grandes críticos, como ha sido Benjamin Colbert, que en el 2011 empezó a hacer un análisis sobre la escritura de viajes, tanto en Minoterra, que se llama Britannia, como en Reino Unido, quiero decir, con Irlanda. Y la respuesta que tuvo de este autor también muy interesante, que estudia solamente las cuestiones irlandesas. Ingelby defiende el hecho de que ha habido una supremacía de ingleses, hablando de los ingleses, y que han olvidado una parte muy importante, muy específica e individual, que fue la cultura irlandesa, que durante muchos años estuvo evidentemente bajo el dominio de los ingleses. ¿De acuerdo? También resulta muy interesante. Ingelby nos interesa sobre todo por su viaje y sus observaciones sobre la límite. Todo ello me lleva a ponerles un pie porque cuando estamos hablando de límite 9, podemos hablar de un nuevo concepto de viaje. Empiezan, como ya se ha contado, en algunas de las conferencias que se han dado, en la famosa fecha de 1851, esa expo tan fabulosa que se hizo en Londres con el famoso Cristo Talas, que estaba todo hecho de los productos que Inglaterra exportaba al interior, la belleza del hierro, la posibilidad de la moldura del carbón, del cristal, de todas las especias que podían vender y comerciar, de toda la cantidad de productos textiles. Eso fue la presentación de Inglaterra al mundo, por eso se llamó The Workshop of the World, el taller del mundo está aquí. Y eso dio, quizás, el picholetazo de salida, hizo más famosas a las exposiciones que ya empezaron a existir, que existieron, como las de Paris, por ejemplo, ¿no? Pero eso hizo también que muchos ingleses quisieran ir al continente a empezar a viajar y a ver lo que había. Por eso había sociedades como las llamadas Sources of Hearts, que unían a personas tanto de clases sociales altas como de medias o bajas, como a los mineros que se los llevaban también a visitar distintas partes del país o incluso en la parte europea. Sí pueden ustedes acordarse de que, si bien asociamos en el siglo XVIII a lo que se ha llamado el Grand Tour, es decir, ese tour tan enorme que suponía el rito de iniciación para los jóvenes ingleses, a lo que se llevaba a Italia, sobre todo a Francia y Alemania, dejando, por supuesto, fuera del circuito a España. Eso se llega a convertir en lo que se llama ahora no el Grand Tour, sino el viaje continental, el viaje continental a Europa. Y ahí, poco a poco, es donde va entrando España. Y, por eso, merece la pena hablar de autoras que han pasado por España y que dan una visión más completa de la que fue el viaje anterior. Aparte de eso, saben ustedes que se pone de moda todo el tipo de las agencias de viaje. Aquí nuestro amigo Thomas Cook, ¿no?, que fue el que empezó a poner de moda todas esas tours que hoy conocemos tanto y que le llevan a uno casi con una sola senda en distintos sitios, pero como ven por ese anuncio, en muchos sitios de Europa. También me parece que fue la profesora Miriam, bueno, el primer día que hablaba de la nueva mujer y de la nueva mujer mencionó a Bernon Lee. Y Bernon Lee solía hablar con horror de lo que llamaba ella los kites, es decir, ese turismo en masa que venía a través de todos estos tours que se hicieron tan importantes. ¿Cómo no hablar, entonces, de lo que se supone que son los libros y las guías importantes del momento, lo que se llama la guía moderna? Me parece que Álvaro hablaba de las guías Michelin. Las guías Michelin empiezan en 1900. Todavía queda mucho tiempo para aprender la guía Michelin. Además, empieza solamente para señalar carreteras o sitio para reportar, de todo tipo de paradas. Pero antes de ello, un inglés que se llamaba John Murray, con toda su descendencia después, empieza a poner en pie datos específicos para pasearse por Europa. Y en muchos de los sitios en los que hablan de los viajeros, se les habla de los viajeros que llevan el libro rojo. El libro rojo era la guía roja, tanto de Murray al principio, como de Carl Valle, que fue el que copió el sistema de Murray, y que después se hizo mucho más famoso que él. Dejaron de ser amigos, que al principio habían sido siéndolo, y realmente ganó la batalla, siendo sus guías las famosas Valleques, las que siguen hasta el principio, a mediados del siglo XX, se sigue llevando la batalla en la mano. Se tradujeron tanto al francés, como al español, como al portugués. ¿Por qué nos interesa esta mirada a este turismo de masas? Porque vamos a ir viendo poco a poco como el género, digamos tan elitista, lo mejor que había sido el libro de viajes, llega a ser y empieza a llegar a ser una parte de lo que es la guía del viaje. Por eso, como dice esta autora, que trabaja muy bien todos los viajes, se pasa del relato del viajero a la guía del viaje. Y por eso ese estilo tan romántico, tan personal y tan interario que había existido antes, llega a pasar a un estilo mucho más distanciado, mucho más autoritario, con más datos y mucho más descriptivo. Eso nos viene muy bien para empezar a dar también cabida, y me va a servir para contrastar con Tennyson, una de las más maravillosas, estupendas y muy poco reconocidas escritoras del día del viaje en la tecnología desde aquí. Un poco antes que Tennyson, que muere en 1938, Marianne Stark fue reconocida como la viajera del momento, la más afamada. Y su nivel de cosmopolita lo podemos ver porque su padre había sido gobernador de la India, en la India, en el Fort St. George, hizo que se estuviera muy a tono con todos los viajes del momento. Ella tenía pasión por Italia, murió precisamente en Milá, pero estuvo cuatro años en Madrid. Y nos interesa su estilo, precisamente porque las obras, si bien empezó haciendo, como muchas mujeres del momento, noveles sentimentales que tuvieran unas citas horrorosas, la crítica fue tremenda porque era un estilo demasiado sentimental, realmente dio por la clave cuando empezó a hacer lo que ella sabía hacer, y era hablar de los viajes donde había estado. Por eso, todas las obras que empiezan primero como cartas y después como detalles de los sitios donde ha estado, tuvo tanto éxito que nuestro amigo Murray, que ya hemos comentado, la recoge como colaboradora y consigue que empiece a hacer días para él. Y como ven, la última, que fue de las más famosas, llegó hasta la novena edición, en los años 39, y se vende, se vende muy bien. Se vende bien porque es muy interesante, aunque aún tiene, tal como ven aquí, el formato, digamos, de un libro de viajes. Tanto, tanto, que parece que necesita esa primera dedicatoria, curiosamente hecha a la abuela de Isabel II. Como ven ahí, esta obra está respetuosamente dedicada a su graciosa majestad, María Isabel, la reina viuda de las dos Sicilias, infanta de España, de una sirvienta fiel y devota de su majestad. Y no muchas veces vemos hoy en día las vías turísticas dedicadas a la realeza. Pero si bien tenía esa parte que todavía la conectaba con el libro de viajes, Stark consigue algo que es esa promoción que todavía no existía. Y esa promoción la vemos en el momento en el que el editor incluye esa nota primera, el advertisement, que aparece al principio de la obra. ¿Por qué? Porque nos van a convencer de que es un método buenísimo. Primero, nos convence de que es una vía fiable. Se dice que esa vía lleva ese deseo honesto de que sea una vía tomada como fiable y no errónea. Se nos dice también que es un resultado de un viaje plagentero. Esta viajera, esta escritora diría, siempre, miren qué utópico, siempre ha encontrado a todo el campesinado, si quieren, a los trabajadores mecánicos, a los comerciantes, siempre los han visto bien contentos con sus gobernantes, todos los civiles, de manera muy ordenada y de manera muy honesta. Parece que es un viaje utópico. Y sobre todo, le señala que la utilidad de la vía va a ser para que tengan un viaje seguro. Nadie, nadie en el norte de Italia o en su paso por Suiza va a tener la mínima, el mínimo problema. Ni le van a agobiar los tumultos porque no se va a saber desviarse, ni va a estar atacado por los bandidos del momento. Esta vía ese marketing se mantenía además porque según iban saliendo las ediciones se iban añadiendo elementos. Como ven ahí por la doblez del mapa, esos eran mapas que eran incluidos dentro de la vía que hemos comentado antes y además se anunciaba de manera muy pomposa. Está aumentado y corregido, aumentado y embellecido con un mapa adentro. Realmente también eso llevaría un estudio enorme de ver esa maravilla de detalles que aparecen dentro de la parte de la vía que es la que todavía es mucho más interactiva. Pero nos interesa Stark porque consigue darnos una información factual que va a ser muy diferente del estilo reflexivo que encontraremos en Tennyson. Realmente funciona como guía. Cuando habla por ejemplo de Madrid parece que es una imagen de Madrid muy atrayente. Madrid está limpia, espaciosa, está muy bien pavimentada, está muy bien iluminada. Además si uno llega a la puerta de Alcalá se ve que es una cosa maravillosa y tremenda para ver. Al mismo tiempo nos cuenta detalles que a lo mejor no se recogen en otro sitio porque son curiosidades. Es como la biblioteca de Leforiel donde todo el mundo sabe que es como la biblioteca Aurea porque los libros están exactamente al revés. Si vemos por un lado en vez del tomo, en vez del lomo lo que vemos son las páginas. Pero también da muchos consejos muy prácticos. Stark sabía que cuando llega el 19 hay familias enteras que quieren viajar. Y hay personas inválidas que quieren viajar. Y hay personas que necesitan un presupuesto para viajar. Y hay personas que no quieren que le estimen cuando llegan a los sitios. Por lo tanto va a dar claves muy interesantes sobre los pasaportes, sobre los documentos que hacen falta o sobre las reglas no recogidas en ningún sitio que tienen que seguir. Por eso cuando habla de las costas de caballo dice que el conductor de la costa no le va a poder pedir de manera legal dos reales. Pero piensa que siempre, siempre va a esperar la peseta que le va a llegar o por lo menos que le paguen la cena. O sea, por lo menos el dinero para que le consiga. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué no me interesa? Porque existen muchos elementos en este tipo de literatura que van a demostrar que se está estableciendo un turismo de masas. Y se vende muy bien. Una de las partes interesantes de la guía, como ven aquí, es la información de más de 12 barcos de vapor que circulaban por Europa, como ven ahí, desde Calais, desde Amberes, hasta Brighton, hasta Edelburgo, hasta Londres. Y se da información no solamente del tipo de ticket que se puede comprar, sino además del sitio y de la alberancia y de lo cómodo que puede ser la compañía que se elija. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué nos interesa hablar primero de este tipo de guías? Porque cuando lleguen los Tennyson, nos van a ofertar algo totalmente diferente. Algo que rebasa, digamos, las posibilidades que tenía la guía. Y hay un autor que tiene ustedes ahí, Lee Fontanella, que ha autorizado el binomio de los dos, tanto el marido como la mujer, para explicar que es un método ejemplar de lo que va a hacer. Tennyson se casa con Edgar King Tennyson, donde recibe el nombre, cuando tenía 18 años. Y lo diferencia 15 años de edad, él era mucho más mayor que él y muere, por supuesto, antes que ella. Él morirá en Irlanda y ella va a morir en Tieste, sigue con su viaje. Pero nos interesa ver que esta aristócrata irlandesa, además de llegar a ser miembro del parlamento, era un pionero en lo que se daba entonces como la fotografía. Se hace la fotografía del calotipo, que es un tipo de fotografía que va a permitir hacer muchísimas copias y que va a hacer que se extienda el conocimiento de muchísimos lugares. Tanto era aficionado a la fotografía que él se convirtió en el libro de la Sociedad Fotográfica del Hombre y después fue un miembro fundador de la de Dublin. Y después de la publicación del libro de Tennyson y su mujer, él escribe, o por lo menos presenta, todas sus fotografías en un libro muy interesante que se llama Las Memorias del Carmen en el 524. Por eso, este crítico que les comento, Contanella, llega a decir que esto es un modelo realmente de literatura de viajes. Dice aquí, un modelo de literatura de viajes, una propuesta sorprendente en la protractoria internacional, un comentario atrevidamente incisivo sobre la España del siglo XIX expuesto despiadadamente, un ejemplo de cooperación interartística, de una información sofisticada e innovadora transmitida a través de la palabra escrita de diversos recursos visuales, no solo la fotografía. Ese binomio de ambos, y tienen ahí una fotografía de Córdoba que hace el Martin Tennyson, presenta una nueva manera, una nueva manera mucho más moderna de los viajes que se estaban haciendo, desde un principio de lo que va a venir después. Y, ¿por qué es interesante tener en cuenta esta parte estética de la que me he estado viviendo desde el principio? Porque no se entiende el libro de Tennyson si no ponemos en un conglomerado todas las líneas que pueden explicarlo. Tennyson sabe que está hablando y está escribiendo para un tipo de público que lee mucho. Lee muy bien y es muy leído, muy sabido. Y resulta que va a incluir muchísimas citas en mi libro. Va a incluir cita de muchos españoles, con lo cual nos asombra la cantidad de españoles que había tenido en cuenta, como el Conceida, Duque de Rivas, Zorrilla, Mesonero de Romano, Cervantes... Pero, además, lo suyo propio lleva al historiador, al historiador del sport, el famoso escritor de Avanholt, o incluso libros de historia como McCoy. Y todos esos van, igual que Stark introduce todas esas informaciones puntuales, Tennyson rodea de un ambiente literario peruidito interesante, en todas las reflexiones que organizan. Y por eso recibió, justamente, el eco y el visto bueno de la persona que sabía más. Por eso, el libro se convirtió casi... La recepción fue muy buena, precisamente porque Ford, el propio Richard Ford, escribió en un año en el que se publicó una reseña muy buena, hablando en uno de los capióticos más importantes del momento, el tipo de diólogos naturales llamados de Achananyu. ¿De acuerdo? ¿Y qué vamos a ver? Eso les voy a decir las tres líneas que voy a seguir. ¿Qué vamos a ver de la propia Tennyson en su libro? Pues vamos a ver, en primer lugar, la educación que tenía, de su libro conductual que le dio desde pequeña, vamos a ver ese rasgo elitista que nunca la va a abandonar, y vamos a ver esa defensa, ultranza del progreso que ella misma simboliza. Por eso es interesante saber que dentro del libro llega un momento en el que ella presenta la idea de que lo que va a conseguir con su libro de viaje es conseguir el retrato de una moralidad perfecta. Ella quiere conseguir, como muchos otros viajeros, educar al lector, pero educarlo moralmente. Yo no sé cuántos de ustedes han cogido alguna vez una guía o un libro de viaje de hoy en el que, además de leer observaciones, los van a educar moralmente. Yo creo que eso ya no se hace, por lo tanto, el salto ha sido extraordinario. ¿Y por qué se permitía Tennyson hacerlo? Pues porque desde pequeña, en el colectivo del momento, se había desde siempre barajado ideas que daban educación y estudiaban tanto a los jóvenes como a las personas mayores, ¿no? Había diccionarios en el ciclo Obedia del momento, tienen ahí el de Johnson, donde se hablaba de todo tipo de manners, la manera, los hábitos, del decoro, de la urbanidad, de las maneras de vivir, de la manera recta, de la instrucción, tanto a profesores o instructores de alumnos como padres. Pero además de eso existían los famosos libros de protocolo, como ven ahí, que llegaban incluso a habitarse tanto en Londres como en Nueva York, como esa etiqueta que había que seguir para saber cómo comportarse en sociedad. También los libros de conducta tienen un gran éxito, y esto tiene su origen en los libros de aviso religioso, que ya habían leído todos los meses en el 16 y el 17, ¿no? Pero existen muchos manuales de instrucción, como el que hace, por ejemplo, el abuelo de Darwin, Erasmus Darwin, que también se llamaba así, escribió un manual de conducta para sus hijas instructoras, para que supieran lo que tenían que hacer en su clase para dar, en su clase y en su residencia que tenían ahí, ¿no? Y eso lo vemos también, sorprendentemente, en los libros de autoayuda. Todo el mundo habla de que después de la pandemia todos hemos leído libros de ayuda, pero no eran famosos en el siglo XIX. Este señor que ven ustedes aquí, Samuel Smile, se convirtió en un bestseller, pero si ustedes se fijan en el título, él daba ilustración para la conducta. No solamente que uno supiera sobrevivir, sino que tenía que saber sobrevivir según la conducta extraordinaria y con valores como perseverancia. Y qué decirles de las novelas. Ustedes han leído, han visto las películas de Jane Austen, y las películas de Jane Austen lo que vemos realmente es cómo se hace una accomplished lady, es decir, cómo está la mujer dotada perfectamente. Esa dotación necesita los valores morales a partir de los valores, además de los valores sociales. ¿De acuerdo? Por lo cual, este tipo de obsesión por la moralidad le llegará clarísimamente a Penison para hacerla perfecta, para los seres que hemos hablado antes. Es decir, ella está muy contenta de encontrar algunas de las pocas señales que encuentra en España, por eso está tan contenta y copia en español la expresión, vaya usted, lo pone así, vaya V, vaya usted con Dios. Con una, dice ella, se ve una cortesía de una manera de urbanidad que hace que me sienta entre amigos, entre la gente que es como yo. También habla de la educación, y para eso es muy dura, porque las mujeres aquí están totalmente mal educadas, sobre todo les echan cara que a los niños los han dejado solos, que los dejan con los sirvientes siempre, y que no tienen una supervisión que es, como dice ella, casi desconocida. Y también nos habla, por supuesto, de la religión, una religión que se vive de manera hacia el exterior, que llega a ser una religión pública sin tener esa intimidad y trascendencia privada que hace falta, una mera forma, como dice ella. Al igual que el trabajo, que es ahí donde su espíritu disciplinado está allá de los valores británicos, realmente se siente muy, muy dañada, y llega a llamar a España de manera muy dura, ¿no? Este país, el dolce farmiente, que utiliza la religión italiana, no se hace nada, ¿no? Entonces, ¿por qué nos interesan todas estas pinceladas sobre su parte moral? Porque va, en vez de escribir un libro de viaje, hay ocasiones en las que parece que está escribiendo un libro de conductas, ¿no? Es muy interesante la relación que hace, por ejemplo, del baile de los gitanos, como lo definen, ¿no? Como un estado de frenesí, una exaltación casi salvaje, esa astucia casi rastrera, ¿no?, ilusiosa que tienen todos, con esa mirada descarada, que es parte de todos ellos, ¿no?, cuando va Adriana y ve a los gitanos. Pero eso lo va a intentar, también, atacar en la pasión que ella ve de origen oriental, como esa pasión, por ejemplo, de Pedro el Cruel sobre el sombrón musulmán, la pasión que siente un alcalde de Vélez, que dice que tiene una lujuria tremenda, eso la ataca también. Como habla muchas veces del crimen que ocurre en España, como hay crímenes que son movidos por la pasión, como los celos o la venganza. Ella habla, incluso, de la navaja, que se llama Large Large Mike, ¿no?, ese cuchillo tan grande que utilizan todos a la primera de cambio, ¿no? También habla de esa pasión descontrolada que tiene el español por fumar, ¿no? Y por eso está tan contenta cuando ve algunos atisbos de control, como los cortescos. El hecho de que exista un chaperón, o una criada, o una madre, que tiene en cuenta la relación incipiente entre los jóvenes. O, por ejemplo, cuando va por Sevilla en Navidad, ve a un héroe, ya lo llama un héroe, que es muerto de frío, está cerrando entre la reza para poder ver a la amada, ¿no? Solamente esos atisbos de control son los que realmente me gustan. Y, realmente, lo que sí podemos tener en cuenta es que va a haber escenas que casi, casi no puede aguantar. El caso clarísimo está en la Feria de Sevilla. Está muchas veces en la Feria de Sevilla y se puede describir perfectamente el ambiente que hay, pero la descripción que hace Tennyson es extraordinaria, porque habla de un caos auténtico. En el momento en el que dice, no tiene ni palabras para describirlo. Como ven aquí, dice, no solamente las voces que utilizan, sino que también parece que están hablando con las manos, que son elocuentes, pero igual elocuentes son con la lengua, ¿no? Y esos ojos tan despionados, si quieren, tan vehemente las otras explotaciones que hacen, ¿no? Una escena, como dice ella, de confusión total y que no tiene nada que ver con la educación que ella ha traído de esa parte del norte, ¿no? Nos interesa, entonces, dejando aparte esa necesidad de educar moralmente, de no sorprenderse, o de controlar las visiones que hace de la pasional España, tampoco va a dejar de lado su sentido del elitismo. El crítico es que Fontanet, que lo he leído con mucho gusto, intenta convencer al lector de que los Tennyson llegaron a España intentando hacer una democratización de valores, y los llama niveladores económicos, y los llama participantes que comparten el sentido democrático en España. Pero si uno lee bien el libro, se dará cuenta que Tennyson tenía una idea muy buena sobre el viaje, que la tienen aquí, si es la concepción que tiene del viaje, conocer a gente, reunirse con ellos en sitios muy lejanos, llegar a ser amigos de ellos, y compartir, dice ella, en distintas circunstancias, ese nuevo modo de irme, y quiere cambiar. Pero según va avanzando el libro, nos vamos a dar cuenta que esa distancia de exclusividad, de privilegio que había, que tiene hasta el resto de su vida, no la va a dejar tan fácilmente. Y en eso se le nota a muchísimos de los artistas a la hora de escribir. Uno de ellos, por ejemplo, son los privilegios a los que se acostumbra. A ella le hacen incluso un carruaje para viajar, de lo que es el transporte que ve, ella consigue que le hagan un especial con mantones especiales para ir andando, al igual que cuando habla de lo que consigue, ¿no? Realmente empieza a ver cómo se le trata a ella de manera diferente a otras personas que están viajando. Dice, por ejemplo, todo estaba preparado, las alforjas se habían llenado debidamente con lo necesario, nos aconsejaban llevar grandes parasoles muy parecidos a los paraguas infantiles, velos y sombrillas para proteger nuestra textualidad de sol abrasador, y las jamugas o sillas de montar que usa la mujer en este país se prepararon con cojines y todo aquello para que pudiera añadir algo de comodidad para mis compañeros. Es decir, esa parte tan cómoda que ella ve en algunas ocasiones, y que puede conseguirla en todas, la hace sentirse diferente, igual que llama la atención por la manera en la que tiene de hablar, la manera en la que tiene de moverse, la fotografía y el aparato fotográfico que lleva su marido, etc. Un elitismo, yo creo que clarísimo, pero es un elitismo que podemos llamar activo, porque en un momento dado no le importa llenarse de barro hasta los tobillos cuando sube, por ejemplo, el 20 o va a haber castillos, ¿no? Y es interesante ver cómo ese elitismo le hace separarse cada vez más y lo une al manual de conducta que les comentaba antes, cuando llega a Orgiva, por ejemplo, y que no puede aguantar esta sociedad, la suciedad y la fraternización que hay entre cerdos y niños, van todos juntos, ¿no? Tal vez está un poco atacada en esas fracciones. Pero esa parte elitista sí la explota muy bien, porque ella se presenta frente al lector inglés como una persona que habla de manera casual de la realeza y de lo que llama, por supuesto, utilizando el francés el court diplomatique, es decir, yo me codeo con los mejores y puedo hablar de ellos porque los conozco muy bien. Es una manera muy casual de soltar comentarios a lo largo del libro, muy duro cuando habla de la reina Isabel, como veremos ahora, pero es interesante saber que su manera y su tono casual la hace parte de esa sociedad en la que tiene el presidente. Por eso es interesante ver, por ejemplo, cómo el manual de conducta se aplica a las personas importantes que conoce. Y vemos a ver, por ejemplo, cómo habla de los duques de Montpellier, en los que se siente muy, muy, muy cercana a ellos, porque básicamente comparten esta manera de vivir, tan tranquila, tan educada, tan decorosa, ¿no? No es así. Vive muy tranquilos y depilados, rara vez reciben en el palacio. Su diversión se reduce la asistencia oficial a uno o dos conciertos durante la temporada de invierno. Y dice también, la infanta es muy amable, caritativa, pero es reservada y cuida el protocolo. Esta es la versión interesante, comedida de la realeza. Por eso lo comenta mientras va paseándose por el palacio de San Telmo, por el palacio, o por los jardines de María Luisa, que son los que todavía existen. Y por eso nos resulta muy interesante ver como si es tan, digamos, tan agradable o tan simpática, o tan agradecida a este tipo de realeza, no tiene piedad con lo que representa la reina Isabel II, a la que ataca de manera incisiva, peyorativa y, diría, directa, porque representa exactamente lo opuesto a lo que es la reina Victoria para ella. Y van a ver, hay muchísimos ejemplos que les puedo poner, se van a tener que decir dos, pero habla, por ejemplo, del besamanos, cómo llega, cómo ella se siente parte importante, porque es una foránea que llega y a la que se le va a atender a través de un besamanos, pero la práctica hace la reina Victoria empieza con aspectos físicos y mencionando sus actuaciones muy impulsivas. Me llega a decir que se ha puesto enorme de borda, tiene una cara de lo más corriente, no se puede presumir de elegancia, no tiene un comportamiento, no tiene dignidad en el porte, etc. Y las bases que da para ellos son la actuación tan poco real que demuestra Isabel II. Veréis donde carga, un poco como una leyenda negra que también durará durante mucho tiempo. Miren lo que llega a decir. Su horario no se adapta ante los trabajos regulares. Rara vez se levanta antes de las 4 o 5 de la tarde y se retira a descansar a esa misma hora por la mañana. Tiene el peor fallo que puede tener una reina. Llega siempre dos o tres horas tarde. Si hay besamanos, a las 2, llega sobre las 5. Si anuncia una cena para las 7, darán las 9 o las 10 antes de que entre en el salón y se va oficialmente al teatro y las actuaciones están anunciadas para las 8, su majestad hace su aparición sobre las 10. Es decir, Tennyson aplica una comparación automática y va a atacar a la reina de una manera muy poco diplomática. Ustedes son diplomáticos, ustedes saben cómo se entaría esto. Pero lo que nos interesa es que esta información casi privilegiada y sobre todo de este tono estaría lejos de aparecer en una guía de viaje. Por eso hace que el libro de Tennyson sea mucho más interesante. Porque ese ataque lo hace extensivo al rey consorte, Francisco de Asís. Le habla como un hombrecillo de aspectos inicitantes, de apariencia, mexicano y torpe. Extensivo también a la reina madre, a la que no ve ningunos valores, sobre todo de protocolo y de dignidad. Y se siente obligada a comparar y a evocar casi a la reina de esa reina católica para decir que qué ha pasado en la historia de España para haber cambiado tanto de una mujer tan valiosa como fue la reina católica y cambiar a otra Isabel que no le llega ni al problema. Es interesante porque como miembro que se siente de la vida aristócrata se ejerce como evaluadora pero no perdona el hecho de que la realeza española no actúa como tal en toda la reina Isabel, ni cumple las obligaciones de la institución que para ella es tan sumamente importante. Ese mismo patrón lo va a utilizar cuando hable de lo que llama a ella la low order, es decir, este nivel social inferior, porque también va a pedirles que tienen que ser de manera cortés, de manera educada y muchos de ellos no lo van. Se libra uno de los guías muy interesantes que ve en la visita al Trevenque, Granada y Arbeleta, el famoso Vía Francisco, que es un hombre muy tosco pero que realmente llega a conocer, llega a disfrutar de su compañía simplemente porque, como dice ella, es un genuino ejemplar de campesino andaluz pero siempre sin que su fácil familiaridad lo lleve más allá de los límites del respecto. Mientras alguien se mantenga al respecto puedo seguir hablando con él. Ella odia el hecho de que los sirvientes en España quieran ser igualitarios a sus almas, no lo comprende, no puede pasar por ahí. Y el rango social siempre, siempre lo mantiene en una de las líneas de estudio de España. Y después, otra de las últimas líneas que les iba a comentar es por qué nos sirve este libro de conducta, libro de élite a la hora de avanzar España. Pues, como le decía al principio, podemos entender que el libro de Tennyson sea valioso precisamente porque va de la transición victoriana a la tradición moderna. Y es de las que realmente empieza a ver cómo el cambio está llegando a España. En algunas cosas se sorprende, de otras cosas critica, pero es interesante ver cómo ella cuando llega a Málaga, ella llega a través de Gibraltar, llega en el barco de Vapora a Málaga, ve ahí que ve una Málaga industrial, algo que no esperaba. Ella esperaba ver la carga de Isabel la Católica, una Andalucía quizá demasiado pobre, pero se acuerda, se acuerda de Heredia, de Immanuel Abuso Heredia, para mí contaré, y ve una imagen como la que ven aquí. Vimos ante nosotros la Málaga del siglo XIX, planteada a cada lado por las altas chimeneas de sus altos hornos, más propios de un barrio de Liverpool o de Glasgow que del clima soleado de Andalucía. Otea, además, lo fomenta esas altas chimeneas de los altos hornos y de los Heredia, y con eso nos muestra que sabe quién es la oligarquía de ese momento, quiénes son los responsables de la sederuchia que está empezando de manera incipiente en Málaga. ¿Y por qué los conoce? Pues porque conoce a la oligarquía que está formada por esa sociedad medio inglesa, medio española, que se está formando. Los Lorin, los Quiro, los Cook, los Sedevia, como ven aquí. Hombres que son de los altos hornos, de la levita, del siglo burgués conquistador, podríamos decir, que son todavía muy escasos en España, pero que realmente dan la idea de que se está formando una industria interesante, un capitalismo y una burguesía liberal, y la aparición evidentemente del ferrocarril. Este adelantado peninsular que ella conoce, que es Manuel Agustín Iberia, había estado en Londres en 1940, y había visto, escuchado, muchas de las simbologías de la sederucha del momento, la matinaria que llega a establecer una fábrica muy famosa, que fue la Constancia, que tiene ahí una foto, que da realmente a Málaga el perfil moderno que muchos de los viajeros no habían visto. Y con esa admiración de Málaga, cree que va a encontrar a toda España igual, y se lleva un chasco. Realmente ve algo muy diferente, y lo único que hace es intentar quejarse de por qué ese progreso que ella ha asimilado también, de manera interior, en Inglaterra, no puede descubrirse. Y achaca a muchos factores el hecho de que en España todavía no está funcionando. Curiosamente, lo que parece que van bien son los ingleses que se han instalado, por supuesto, en España. Por lo tanto, busca trazos de posibilidades de producción industrial. Por ejemplo, cuando llega a Sevilla y va a la fábrica de compatriotas, como es el maquillaje de Figma, que estaba en el Monasterio de la Cartuja, que monta allí una fábrica de cerámica, que fabrica por cenar desde entonces hasta ahora, que se acaba de cerrar, y que ve cómo, siendo inglés, funciona ese espíritu disciplinado y bueno que va a llevar al progreso a España. Pero en otras ocasiones, por ejemplo, ve que hay momentos en los que todavía queda muchísimo por hacer. Se está en proceso de industrialización. Y es muy interesante ver, si ustedes han estado en Sevilla, la fábrica de tabaco, que ahora es la Universidad de Sevilla, y guarda todavía ese aspecto con la columna, donde hemos pasado todo a la hora de ir a clase. Y ella intenta ver esas 4.000 mujeres que ve empleadas porque están todavía en un incipiente momento de industrialización. Dice así, las mujeres están agrupadas en mesas bajas, sus dedos se ocupan de enrollar la preciada hierba en forma de cigarros, y sus conversaciones las mantienen continuamente acompañadas durante todo el tiempo. Estas cigarreras están estrechamente vigiladas por si se les ocurre fomentar un poco el libre comercio de cigarros, y sustraen algo de tabaco. El rapé también se fabrica aquí, y además después habla de que la maquinaria que se utiliza es de lo más antiguado. Es muy interesante esta artista, porque te estoy juntando un poquito en el arte, Gonzalo de Bilbao, este artista tan famoso sevillano, en 1914, poco más tarde, está pintando exactamente lo que Tenis envió, y realmente nos cuenta cómo fue la vida de estas trabajaleras. Ese mismo interés por los sistemas de producción lo ves, por ejemplo, cuando va a Toledo, porque le llama mucho la atención de que esa fábrica de espadas a las que visita, que son todavía con cuestiones que todavía están empezando, usando todavía las manos, ¿no? Dice, golpean los aceros con la mano, aunque para otro proceso de fabricación, utilizan maquinaria impulsada con la fuerza del agua. Las espadas para el escéptito se fabrican principalmente aquí. Cuando estuvimos allí, no tenían ninguna a la venta, pero vimos que algunas de esas preciosas espadas estaban tan admirablemente bien templadas que se les podía curvar en signos. Estaban sin terminar y pedían unas cinco libras por ellas en tan estado, y diez costaban a la cabalas. Entonces, ¿por qué nos interesa todo lo que ve de manera, digamos, del desarrollo? ¿Por qué nos interesa la manera en la que ve ella el desarrollo? Porque si empujan un poquito, Tenisón va a ser la visionaria. Va a darse cuenta de que España tiene unas posibilidades que todavía no ha explotado. Por eso habla de las minas de plata de Almadén, por eso habla de las minas de carmón en la Sierra Morena. Y van a saber si ustedes van a Río Tinto, que cuando llegue el final del siglo, aquello va a estar lleno de explotaciones, tanto de las minas de Río Tinto como si saltan a Portugal de la mina de Santo Domingo. Esa faja pirítica va a tener una explotación extraordinaria. Por lo tanto, ella se da cuenta de que hay unos productos fundamentales y unas ventajas que no se han sabido todavía explotar, y en donde también ella está incluyendo esa mentalidad del turista, pero también del imperialista. Otra parte interesante es ver el valor que le da el agua, ¿no? Lo difícil que era en la Sierra conseguir agua pura, lo ve y parece que los españoles no se han dado cuenta todavía. Esa agua potable parece que se consigue con más facilidad y más fuerza que en otro país, y por eso llama, por ejemplo, a Canadá esa ciudad amante del agua. Y además hace una decisión muy interesante de los aguadores, pero además piensa que es un recurso natural que quizás debería estar al nivel europeo donde no la estaba. Y por eso dice, nunca una nación fue tan aficionada al agua como los españoles, y la cantidad que reciben causaría la admiración incondicional del mismo Pritznitz. Tienen una variedad de expresiones para definir sus cualidades totalmente inexplicables para el extranjero, que se esfuerza en vano en encontrar las diferencias que definen el agua con epítetos tales como agua rica, pobre, dura y fina, y cambiar el agua. Es aquí una frase habitual en lugar de cambio de aires. El agua como bebida es tan venegada entre los españoles como fue para los moros, medio de purificación. Para esto último, los habitantes de Andalucía no hacen mucho uso de ella, la falta de higiene viene. Pero es interesante porque incluye conocimientos que ella tenía de los movimientos europeos. Este es Vicent Kitzli, que menciona, y que estaba asombrado al ver el agua en España, es un famoso en Europa que es alemán, que se conoce mucho en la época, porque fue el que empezó a usar la hidroterapia y la cura natural con el agua. Por lo tanto, es visionario en el sentido de que ve que hay mucha posibilidad del agua y que cuesta mucho. Hay una parte muy interesante en la que ve cómo hay que comprar cada gota en Madrid, y cómo los habitantes de Madrid se dedican a la labor de traer el agua de fuera. Y dice, si esta empresa se lleva a cabo, cambiará y mejorará considerablemente a la ciudad. Hay algo que se puede traer. En cuanto a los medios de transporte, es muy interesante la revisión de todos los medios, porque es una usuaria, ella se mete sin problemas en todos los medios que se ve. Habla de los caballos andaluces, como vigorosos y amables, va en burro, que dice que es una de las maravillas del viaje español, toma las calesas, toma carruajes, habla de los tupés, habla de una tartana, como la que hacían que vimos antes, y esa que hacen especialmente para ella, y la compara con algo, en términos de comparación, es un omnibus inglés. Pero es muy interesante la apreciada labor que hace de esos primeros raíles que aparecen por España, que parece que van cortando en paisajes y que van a ser fundamentales. Al mismo tiempo, está acostumbrándose a meterse en unos sitios que para ella son atroces, que es como la diligencia. Una diligencia española es un extraño y poco manejable aparato, mirado por 10 o 12 mulas, cuya fuerza es a veces insuficiente para arrastrar la pesada máquina a través de los ríos o por las laderas y los acantilados discapados. Entonces, es interesante ver exactamente cómo se adapta a todos los transportes, cómo alguno de ellos los critica, cómo ve que queda mucho por hacer, cómo ve que es necesaria la presencia inglesa, que por supuesto los ingenieros ingleses aparecen presentados aquí en la época en la que vienen los ingleses a ayudar tanto con compañías del agua como con compañías ferroviarias, pero son actividades que van apareciendo los sonidos de la industria que empiezan en España, pero ya no llega a ver los bajados. ¿Cuál es la solución que ya ve a España? ¿Cuál es un problema que define? Realmente de los muchos ataques que hace es el hecho de que no ve en España algo que funciona muy bien en Inglaterra, y es lo que menciona como no hay aquí nada que sea el espíritu público, no hay una manera en la que todos vayan a una, no hay ayuda en un gobierno que no parece haber aunado a toda una ideología conjunta como la tenemos nosotros. Es muy interesante a la hora de presentar esa nueva. Y sí podemos decir que realmente lo que sí consigue al final, y en eso acaba su conclusión, es ver cómo España para ella, después de un análisis de 488 páginas, llega a definir como un sitio que aún no se conoce. Precisamente por haber estado fuera de ese Grand Tour, España es muy poco conocida y muy poco visitada. Y por eso parece que hace un llamamiento, ¿no? Dice, este país es bueno para todos, es bueno para el artista porque es una mina de piezas. Es bueno para el visitante en general porque tiene muchísimos atractivos, aunque, dice ella, caramba, muchas incomodidades también. Es buena para el viajante que viene por aquí de paso porque tiene muchos encantos, muchos más encantos de lo que hace para la persona que vive aquí. Y sobre todo, incluye aquí al elemento que ella sabe que existe. Es también muy bueno para el turista porque le va a dar tentaciones. Por eso usted, desde esa conducta que siempre está pensando, ella piensa que aquí va a haber muchas tentaciones de mucha variedad, de mucha innovación en cualquier país de Europa. Con lo cual, quizás, después de la crítica tan tremenda que hace a lo largo del libro, ve un rayo de esperanza y muchas posibilidades que han quedado todavía dormidas en las que va a entrar. Entonces, sí es interesante tener en cuenta que el relato de Tennyson deja a un lado a la España romántica que habían conocido los ingleses que leían desde casa entonces para empezar a anotar una España moderna. Ella va a dosificar mucho la aparición de los bandoleos, la huella musulmana, la historia de Épocas Doradas y el libro se convierte realmente en una búsqueda infectuosa de un modelo británico del que sólo encuentra huellas. Ella quiere ver más ese modelo que tiene también asimilada. De manera que su selección de memoria resulta indispensable porque no solamente demuestra la evolución del progreso en España, a nuestros ojos, sino porque realmente prueba la práctica muy inteligente, estéticamente válida, literariamente muy valiosa, de un tipo nuevo de relatar el viaje. Y con eso hago también, como mis estudiantes, les pongo deberes. Y para acabar, simplemente les recuerdo que cuando vayan a Málaga, si van a Valencia todavía mejor, pero si van a Málaga, recuerden que a la entrada de ese maravilloso edificio, que es el Museo de la Ciudad, que une las bellas artes y la arqueología, en ese palacio de la aduana, lo primero que va a encontrar a la entrada a la izquierda, es una obra muy interesante, que se llama así, Alegoría de la Historia de la Industria y del Comercio de Málaga. Eso fue un boceto que ganó un concurso convocado en 1870 por la Sociedad Cooperativa Propietaria del Teatro Cervantes. Y me interesa que la vean, me interesa que la vayan a ver, porque realmente aúna todos los elementos que era necesario saber en el momento en el que Penison deja a España. Estos dos autores necesitaban introducir los elementos urbanos que deberían representar, pero además deberían usar también la sensibilidad de los fondos falsafísticos. Entonces, tuvo un gran éxito y merece la pena conocerlo, porque se representa a través de estatuas alegóricas muchos de los elementos de Málaga y de España de entonces. Aparecen aquí el castillo de Gil Alfaro, el puerto, la estación de ferrocarril, el comercio managueño, también aparece la reciente industrialización, como las industrias de Veredia que hemos visto, que verán aquí también este señor es el que aparece con el sitio especial, el sitio emblemático que necesita. Aparecerá también el monumento a Torrijos y la sensación liberal de esta burguesía que va empezando. Pero todos estos elementos nuevos van además unidos, si lo ven por aquí, a la parte de las clases populares, a los tipos populares malagueños. Y ahí están los quejadores, el guitarrista, los alfareros, los campesinos, y crean así en una sola imagen esa mezcla de tradición y de progreso, de cultura y de industria, de burguesía y de clases populares, que fue la que vio Tennyson. Y la tienen que ver no solamente porque aparece en el museo, sino también porque aparece, si van al Teatro Cervantes, la van a ver en el techo. Fue el boceto que ganó y que se llevó en un lugar privilegiado, donde verán que lo que vio Tennyson lo pueden ver ustedes también en el teatro cuando viene. Y con esto cierro el telón como hace el personaje de la fotografía y les doy las gracias por la paciencia, por haber estado aquí y por su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora, por esta magnífica exposición divertida a ratos y, bueno, muy entretenida, incluso hasta por los deberes. Mientras, tenemos unos pocos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, hasta, pues bueno, dejamos diez minutos si hay preguntas. Y mientras, si alguien se anima a escribir, yo quería ir comentando algunas cosas. Por ejemplo, evidentemente el romanticismo puso de moda el gusto por viajar, por conocer al otro, al extranjero, etc. Y España fue país romántico, en el ideario se puso de moda los tópicos románticos, etc. Yo creo que, por lo que nos has comentado, lo que le pasa a Lady Tennyson es lo que nos pasa también a nosotros a veces cuando viajamos hoy en día, ¿no? Que nos pintan algo maravilloso y llegamos allí y no es tan maravilloso. Si Lady Tennyson había leído a Washington Irving los cuentos de la Alhambra y llega a Andalucía, pues evidentemente desde un punto de vista más realista dice esto no es lo que yo esperaba. Y evidentemente hace una crítica concienzuda de todo lo que es la realidad de España, como tú has dicho, desde ese elitismo en el que ella está, porque viene de un país industrializado, más avanzado, etc. Pero ahora, y viene la pregunta después de todo este rollo, viene la pregunta. Su libro se llama Castilla y Andalucía. ¿Hay alguna diferencia? Porque has comentado casos de la Feria de Sevilla, los gitanos, yo creo que eso es más del mundo de Andalucía. ¿Hay alguna diferencia en lo que ella escribe entre Castilla y Andalucía o no? ¿Hay algo bueno en Castilla que no vea en Andalucía? ¿Has percibido tú esa diferencia? Esa es muy interesante la pregunta, porque la entrada y la salida de España normalmente se hacía, hay pocos que hacen de norte a sur o de sur a norte. Ella realmente se queda en el sur hasta el medio y vuelve al sur. Había otra manera de entrar, que era por Jung, otra manera por Termiñá, se iba a lo mejor a la costa, digamos, de España. Pero es interesante lo que comentas, porque cuando sube, cuando va subiendo a Castilla, habla del orgullo del castellano. Sobre todo, una de las cosas que define más es la dignidad. Entonces, por eso cuando habla, por ejemplo, de los sirvientes, se enfada mucho porque el sirviente es capaz de hablar de tú a tú con ella, cosa que ella no admite en absoluto, puesto que viene de donde viene. Y dice, todos ellos tienen el carácter castellano. Y esa dignidad, hasta que no le demuestres que la respetas, no van a respetarse a ti. Entonces, ese sería uno de los aspectos interesantes, de ver un carácter de mucha dignidad que destaca. Y otra es la flora. Lady Tennyson es una mujer muy erudita, muy leída, y sobre todo tiene mucho conocimiento, como buena inglesa, de la jardinería, pero de las plantas. Hay momentos en los que habla de la naturaleza, de la flora que encuentra. Habla de los arbustos que hay con aloe. Nos llega a incluir también las palabras en latín. Y es una de las marcas que hace a lo largo del día. Esa naturaleza tan maravillosa que ve desde el sur, desde el norte hasta el medio de la península. No hay preguntas. Pues, si no hay preguntas, sigo yo aprovechando el turno. Una curiosidad, yo me imagino que tanto cuando viaja a Palestina, a Egipto, a España mismo, lo hace acompañando a su marido, ¿no? Y cuando ella, es decir, hizo más viajes o solo acompañando a su marido. Cuando ella es viuda, puesto que nos has dicho que le llevaba tantos años su marido en viuda, ella ya no viaja más. Ella, los viajes grandes que hace, los dos lo hace con su marido. Pero es un binomio muy interesante. Porque, además, a mí me resulta muy interesante porque ella mantuvo una independencia. Su carácter es muy independiente. Al marido nada más que lo nombra dos veces en el libro. Lo llama Mr. T, el señor T, de Tennyson. Y parece que se lleva muy bien con él porque, además, describe muy bien cuando llega a los sitios y hay niños que se asombran de ver el aparato fotográfico, de cómo va organizando todo eso. Es una descripción maravillosa. Pero no suele hablar de él. Y no viajó. El bien que hace al Oriente Medio lo hace con él y en España también. Y fue un miembro, además, venían los dos. La combinación es interesante porque ella trae, digamos, la aristocracia inglesa y él aporta la aristocracia irlandesa. Y cuando van a España van desde Irlanda. Entonces, realmente conocía una hambruna, una situación irlandesa que era diferente a la que vivía, por ejemplo, el habitante de Londres. Por eso es muy interesante cuando llega, que ve todas las acciones de caridad, cuando va a la caridad de Sevilla y ve cómo viven los niños huérfanos. Para eso tiene una sensibilidad especialmente interesante. No veo más preguntas. ¿Cómo se va? Álvaro tiene una. Pues Álvaro, por favor. Muchas gracias, profesora, por una exposición interesantísima. Yo supongo que cuando uno escribe un libro de viajes es para que lo lean en casa, no para que lo lean las personas entre las cuales has hecho ese viaje. Pero tengo curiosidad por saber si la obra de Leigh Tennyson fue traducida a castellano y si, en ese caso, tuvo algún eco en España. Y, más generalmente, si estos libros de viaje que hacían ingleses y franceses por la España del siglo XIX tuvieron algún eco entre nosotros. Porque no me imagino que la recepción fuera fácil, dado que los españoles somos muy defensivos cuando viene algún extranjero, particularmente con esa forma de explicarnos cosas por nuestro carácter. ¿Qué si tengo esa acuña? Sí, es muy buena pregunta. El libro, las pocas traducciones que hay al español están hechas. Si ustedes entran en la página del Centro Cervantes, tiene una página magnífica sobre viajeros en España y hay trozos del libro de Tennyson que sí se han traducido. Eso, digamos, de manera un poco actual, ¿no? Son 488 páginas, con lo cual yo no he visto todavía una traducción que existe. A lo mejor existe, pero no la conozco. En la época, las traducciones sobre Irving y los lectores de Irving, los ingleses, evidentemente, lo habían leído. Entonces, muchísimas de las obras entre ellos se conocían y por eso copiaban, tal como he escuchado unos a otros. En cuanto a la recepción de esa misma autora, no le puedo decir exactamente una fecha, porque no sé si realmente llegó en el siglo XX, pero yo creo que muchas de las obras, sobre todo de las viajeras, en realidad se están sacando a colación ahora. Es decir, lo que comentaba de Harry Sport, ¿no? Hay muchas mujeres cuya obra y cuya voz no ha llegado todavía, y se están sacando ahora del armario, digamos, ¿no? Pero no recuerdo ahora mismo una traducción que sea prácticamente hecha en el siglo XX o XXI, que hubiera tenido recepción. Bueno, pues yo creo que con esto vamos a terminar esta sesión, agrandeciéndole a la profesora su magnífica ponencia. Y nada, nos vemos los demás en diez minutitos. Muchas gracias, María Lozada. Un placer. Muchas gracias, Begoña. Gracias a ti. Ya tenemos en pantalla enviada Pardo Bazán, una escritora cosmopolita, y nos la va a presentar la profesora Isabel Clua, que es doctora en teoría de la literatura y literatura comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y actualmente es profesora titular en el Departamento de Literatura Española Hispanoamericana de la Universidad de Sevilla. Su trabajo de investigación se centra principalmente en el estudio de los mecanismos de construcción del género y de la identidad en la cultura europea de finales del siglo XIX, con especial atención a las formas de disidencia, desviación y anomalía que ha explorado en la obra de autores como Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, Antonio de Hoyos y Binet, Enrique Gómez Carrillo, Carmen de Burgos, Albert Quinsua o Álvaro Retana. Así como la figura de la mujer de espectáculo y la noción emergente de celebridad. Tema sobre el que ha publicado la monografía Cuerpos de Escándalo, celebridad femenina en el Fandesicle de 2016. Investiga también las ficciones populares contemporáneas desde la perspectiva de los estudios culturales, con particular atención a géneros como la ciencia ficción, la fantasía o el gótico. Pues profesora, cuando quieras, todo el tiempo es tuyo. Pues muchísimas gracias Begoña. Obviamente quiero empezar agradeciendo a la institución y muy particularmente a las personas encargadas de llevar adelante este curso, no solo por la invitación que me han hecho, que es un honor, es un placer, sino sobre todo agradecerles la iniciativa de llevarlo adelante porque como estábamos comentando en la pausa, ha sido un placer verdaderamente para mí poder asistir como oyente, escuchar a muchas compañeras, he disfrutado muchísimo y, bueno, creo que ha salido un curso precioso y muy interesante y necesario, ¿no? Pero la otra cara de la moneda de haber escuchado a mis compañeras y predecesoras y ser la última y la encargada del cierre es que sé muy bien que el listón está muy alto y, bueno, tendremos que lidiar con eso, ¿no? Con el añadido de que en mi caso voy a hablar de una escritora que probablemente sea la más conocida de cuantas han pasado por estas tardes maravillosas que hemos tenido. Desde luego, Emilia Pardo Bazán es la más canónica probablemente de las escritoras españolas, mucho más en este año en el que conmemoramos su fallecimiento y, bueno, no sé si es mi percepción porque tengo la mirada fijada o no, pero realmente ha sido un año donde hemos visto mucha Emilia Pardo Bazán en la prensa, ¿no? Muchísimos artículos, muchísimas referencias. Entonces, bueno, es como difícil plantearse qué hacemos con una escritora tan canónica de la que tanto se ha escrito y de la que tanto sabemos. Podría, claro, está haberme entretenido o haber entrado por su faceta más conocida como novelista o como narradora, esa maravillosa obra literaria que arranca en ese contexto aparentemente realista, naturalista y que deriva como la de ningún otro de sus contemporáneos hacia las nuevas formas estilísticas de principios del 20. Sus últimas novelas, ya publicadas en el 20, son, bueno, desprenden, ¿no?, simbolismo y decadentismo por todos lados y de manera preciosa. Podría haber entrado en la cuestión de su relevancia como crítica literaria, que lo es y, bueno, tiene una estatura y una dimensión descomunal. No se entiende la discusión de ideas literarias y estéticas en el fin del siglo español sin las contribuciones de doña Emilia al debate, principalmente en torno al debate al naturalismo con la cuestión palpitante y en torno al debate sobre el decadentismo con la nueva cuestión palpitante, pero decidí que, dadas las circunstancias y dada la institución, quizás lo más interesante podía ser entrar por una faceta algo menos conocida, que es la que yo doy en llamar su faceta de mediadora cultural, por así decirlo. Y yo tenía preparado a ver cómo les explicaba qué quería decir esto de mediadora cultural, pero se ha dado la feliz coincidencia de que María Lozada, la ponente anterior, pues ha mostrado un ejemplo perfecto. Habló de mediadora cultural como esa figura que es capaz de moverse entre culturas y traducir, trasladar, comentar, informar, ¿no?, a su cultura de origen de qué está pasando en otros lugares. Obviamente, parte de este papel de mediadora cultural no tiene sentido sin la dimensión del viaje, es decir, hay que haber un desplazamiento, y no tiene sentido tampoco sin la dimensión del tratamiento de géneros, podríamos decir menores o minorizados, ¿no? Hablaba la profesora Lozada de las guías turísticas. Bueno, yo no me voy a ir a guías turísticas, pero algo que se le parece mucho como las crónicas un poco dirigidas también al viajero, ¿no?, al posible viajero. Por tanto, en realidad, mi exposición se va a centrar en esta faceta, sobre todo en este triángulo que rodea a una parte del trabajo de Emilia Pardo Bazán, como viajera y como cronista, y particularmente como cronista de las exposiciones. Exposiciones en mayúscula, exposiciones universales, concretamente dos, la de París de 1889 y la de París de 1900, que dan lugar a dos volúmenes de crónicas que luego les comentaré. Tienen aquí, en esta diapositiva, un poco de índice para que vean por dónde voy a guiar esa lectura de las crónicas de Doña Emilia. Por un lado, lo que tiene que ver con la visión de España, cómo se ve España y cómo Emilia Bazán ve cómo se ve a España, valga el trabalenguas. Y una segunda cuestión que he puesto, como ven, entrecomillada, cosas de mujeres, que viene a recoger esas partes de las crónicas que encontramos en ella y no en otros cronistas, porque se refieren a aspectos muy curiosos y muy particulares. Voy a profundizar, o me voy a centrar en Emilia Pardo Bazán, pero quiero dejar claro, y creo que está claro dentro de este ciclo, que este papel de viajera, cronista, mediadora cultural, como le he dado yo en llamar, no es ni mucho menos excepcional, sino que forma parte, de manera muy significativa, de la labor de las mujeres intelectuales del siglo XIX. Hubo la sesión de la profesora Victoria Cuchal sobre mujeres viajeras, acabamos de escuchar a la profesora María Lozada, un poco en la misma línea, y es que verdaderamente hay toda una red y una genealogía de mujeres decimonónicas y primeras, pioneras en la profesionalización de la escritura, que avanzan por este camino. Por eso, precisamente, les he puesto este retrato de una joven, Emilia Pardo Bazán, un retrato que no es el típico pastel de Joaquín Bahamonde o ya esas fotografías de más mayor, sino un retrato de ella joven, como ven, en un atuendo muy austero, casi con un punto masculino, por ese sombrero, por esa corbata, por esa austeridad contrapuesta a las pasamanerías, volantes y miriñaques mucho más abultados de sus compañeras, pero que recoge también, a través de esa juxtaposición, con otras dos mujeres, y de ese cogerse la mano con esas dos mujeres, pues una suerte de genealogía que simplemente les quiero esgozar para que se ubiquen, ¿no? Desde principios del siglo, desde la primera mitad del siglo XIX, encontramos, precisamente, mujeres escritoras dentro del ámbito hispano que se mueven en esta línea de entre la prensa, la crónica, el viaje, por mencionarles algunas, ¿no? Por ejemplo, tienen aquí a Ángela Grassi y a Joaquina García Balmaceda, directoras ambas sucesivamente de El Correo de la Moda, ya ven, Periódico del bello sexo, una muestra de esa prensa femenina que constituyó uno de los espacios de entrada, por así decirlo, de las escritoras a la esfera pública, ¿no? Ambas, además, con muchísima experiencia dirigiendo y publicando en otros medios y, bueno, quizás, ¿no?, para que me entiendan este papel de mediación cultural, por ejemplo, Joaquina García Balmaceda fue, además de directora, ¿no?, fue la redactora de la sección Revista de Modas durante 20 años. Y esto, ¿en qué consistía? Pues, básicamente, consistía en explicar qué pasaba fuera, ¿no?, y cómo importarlo, o cómo adaptarlo, ¿no?, nuestra idiosincrasia. Algo aparentemente banal, ¿no?, constituía una manera, ¿no?, de acercar o aproximar usos y costumbres a la panorama nacional. Un poquito más adelante, dos escritoras absolutamente opuestas y en el taraná y en la vida. Una, Faustina Sávez de Melgar, que fue directora de La Violeta. Bueno, entre otras cosas, como pueden ver, una prensa, otro nombre señero, de la prensa femenina que incluso se institucionalizó y fue utilizado, ¿no?, a modo de libro de texto en diversos lugares. Y abajo tienen ustedes a Emilia Serrano de Wilson, o la baronesa de Wilson, personaje fascinante que se movió entre España y Latinoamérica, donde, bueno, hizo muchísimas cosas. La baronesa de Wilson es un personaje tremendo, tremendísimo, de gente literaria, de, bueno, en fin, de todo, pero que quizás es conocida sobre todo por la fundación y dirección, como ven, de la revista La Caprichosa. O, para finalizar, por comentar dos nombres más, Concepción Jiménez de Flaquer, quien se movió también entre las dos orillas del Atlántico, entre México y España, dirigiendo primero el álbum de la mujer, como ven, prensa especializada también, después el álbum iberoamericano, no tan especializado, o Eva Canel, quien también, moviéndose en este caso entre España y Cuba, participó como periodista, como cronista en muchísimas publicaciones. Les menciono estas seis, creo, seis mujeres, no por hacer un name dropping ni por mostrarles aquí cosas, sino porque creo que son eslabones de una cadena que, como ha estudiado muy bien Pura Fernández, generan un cosmos particular, y cito, en forma de rizoma de relaciones entre escritoras de diversos países, que fue forjando un espacio simbólico, un campo cultural que supuso una presencia de su labor profesional literaria y de la mujer como figura pública, sujeto dinámico, político y participativo de su tiempo, para así configurar el corpus no canónico, la periferia literaria que estrecha lazos desde las dos orillas del océano. Me interesa, precisamente, esta idea de la red, de la red transatlántica, de la red de mujeres, de habitar esa periferia y, de alguna manera, echarse cables entre ellas, porque, a fin de cuentas, Emilia Pardo Bazán también entra dentro de esta línea. Su participación, su faceta periodística, podríamos así decirlo, tiene un foco, un eje principal, que es el nuevo teatro crítico, que es la publicación que ya financia, dirige y tira adelante, entre 1891 y 1893, pero ella también va a firmar columnas y crónicas en las cabeceras más destacadas de su época, en España y en Latinoamérica. Y tienen ahí, arriba, en la parte superior, el diario de la Marina, de La Habana, o La Nación de Buenos Aires, donde ella escribirá consticuamente, y, abajo, La España moderna y El Imparcial, dos de las cabeceras más conocidas de la época, y donde, precisamente, se encuadrarán estas crónicas de la exposición que les voy a comentar. Como digo, estas crónicas sirven para vehicular, dejar constancia, de alguna manera, del recorrido, del viaje, de lo que se ve en ese viaje, de lo que se experimenta, pero, obviamente, el viaje en sí mismo, también tiene sus propios caminos, y, de hecho, bueno, aunque yo me voy a centrar en estas crónicas, que luego, como ven, se recogen en estos dos libros, al pie de la Torre Eiffel, que se dedica a la exposición de 1889, y 40 días en la exposición, que se dedica a la exposición de 1900, bueno, aunque me voy a centrar en ellos, también, Emilia Pardo Bazán transita, como tantas otras mujeres, que ya se han mencionado en estas jornadas, por lo que es la literatura de viajes. Y aquí tienen una lista, a su mano derecha, de algunas de las obras que ella escribe, dando cuenta de sus recorridos. Se ha dicho, y se ha dicho, además, en la ponencia anterior, el siglo XIX no se entiende sin los viajes, es el gran siglo de los viajes, por muchas razones, por puro comercio, por exploración, por puro placer, y, sobre todo, es el siglo donde la mujer se incorpora de manera muy visible a los viajes. Y en ese sentido, lo más destacable, y retomo, a Marie-Louise Pratt, a quien se ha citado anteriormente en sus ojos imperiales, Pratt precisamente menciona o se refiere a las viajeras de esta época como exploradoras sociales, ya que, parafraseando a Beatriz Ferrus y sus trabajos sobre este tema, posan su mirada sobre las sociedades extranjeras, sobre sus gentes, explican el papel social de sus mujeres o comentan acontecimientos históricos y políticos prestando atención a pequeños detalles que los textos escritos por varones no consignan. La historia, dice Ferrus, la historia con mayúscula se completa con historias. Y esta es precisamente la visión que yo quiero dar de Emilia Pardo Bazán, porque crónicas de la exposición y particularmente de estas dos exposiciones, hay muchísimas. Por poner un caso conocidísimo de la exposición de 1900, tenemos también el famoso Peregrinaciones de Rubén Darío, pero bueno, de las anteriores, no solo de las del 89, sino de las exposiciones precedentes, tenemos cantidad de referencias. Hay Wenceslau, hay Wenceslau, hay Wenceslau, hizo crónicas de exposiciones universales, Rosa Narpes Arrerius, Josep Pichar, es decir, hay muchísimas crónicas de estos eventos que, bueno, son especialmente relevantes en la cultura del XIX. Pero como verán, o como espero mostrarles, hay cosas que jamás salen en esas crónicas, citas por señores, pero que son muy significativas de lo que va a ver, percibir y expresar y comunicar a su público Doña Emilia. Como les digo, yo me voy a mover entre estos dos libros, no de manera ordenada, voy a pasar de uno a otro y del otro al uno, siguiendo temas transversales, pero, bueno, lo recuerdo, para no ser caótica, como Alpe de la Torre Eiffel, Exposición Universal de París 1889, recoge el conjunto de crónicas que hace por encargo de la España moderna y que publican la España moderna, mientras que 40 días en la exposición hace lo propio con las crónicas de 1900, en este caso publicadas en el imparcial. ¿Por qué de todo este material ingente periodístico de Doña Emilia y de viajes que tiene, he escogido las exposiciones? Bueno, se ha dicho, han aparecido las exposiciones en varios momentos de este curso, las mencionó Rosario Arias, hace un rato también se mencionaban. Ciertamente, las exposiciones, aquí tienen los carteles de las dos a las que visita Doña Emilia, ciertamente desde que se inicia en 1851 con la de Hyde Park en Londres, bueno, desde que se inician a mediados de siglo con esa exposición, ocupan, tienen una preeminencia o ocupan un protagonismo en la esfera cultural muy notable. Y será además Francia quien va a llevar la delantera o la adelantada es donde más exposiciones se celebran. A mí me interesan las exposiciones universales, no les voy a engañar, porque son muy divertidas. O sea, ve uno cada cosa, es espeluznante. Es espeluznante. Pero me interesa sobre todo porque creo que es quizás el dispositivo cultural que expresa mejor lo que viene a ser la modernidad en el capitalismo tardío, por así decirlo. Y que responde muy bien a eso que Tony Bennett definía como el complejo exhibicionario. Es decir, que viene a ser ese rasgo propio de la modernidad mediante el cual la exhibición de cuerpos y la exhibición de objetos se convierte en la forma privilegiada de ocio y de sociabilidad. Y ahí las exposiciones universales hacen pareja, dúo y pandilla con otros dispositivos culturales como pueden ser los museos, el coleccionismo, las prácticas, el auge de la cultura del espectáculo, etcétera. Es decir, me parece no sólo una especie de cifladura de época de hacer exposiciones, sino que me parece que responde muy bien a esta nueva forma de consumir cuerpos, objetos, y de constituir sujetos, tanto individuales como públicos. ¿No? ¿No? Recuerdan, el Valis, un trabajo sobre la cursilería en el 19, que al final la modernidad, ser sujeto en la modernidad, consiste, ¿no? de alguna manera, en construirse de afuera, hacia adentro. Es decir, siempre está lo objetual, lo que es visto, lo que se puede exhibir, ¿no? como lugar principal. Todo se consume en la modernidad como objeto e imagen. Las personas, pero como veremos, también las naciones. Y este es un rasgo de las crónicas de doña Emilia, bueno, muy evidente, lo voy a comentar, pero que forma parte precisamente de ese universo, ¿no? Estamos en un periodo donde se establece definitivamente una manera de consumir lo extranjero, lo nacional, de forma fragmentaria, exotizada y exhibida, ¿no? En las ferias, en los museos, en las tiendas, en los pasajes comerciales. Y eso va a ser absolutamente definitorio. Si algo define las exposiciones universales es la muestra o la evidencia, la exhibición, por así decirlo, de lo nacional de cara a la galería. Hay otros elementos claves en las exposiciones que explica muy bien Ana Belén Laseras en una tesis preciosísima sobre España en todas las exposiciones de París. Las exposiciones, además de esta nueva forma, esta nueva cultura de la exhibición a la que me estaba refiriendo, están vinculadas también a un ideal muy decimonónico que empieza, bueno, empieza, sí, empieza, déjámoslo así, empieza a quebrarse de manera muy fuerte ya a finales del siglo, que es ese ideal del progreso, la fe en el progreso, en la tecnología, como forma de avanzar socialmente. Recogen también, obviamente, estas nuevas prácticas capitalistas y de consumo como pueden ser el turismo, o sea, no se entienden las exposiciones universales sin ese proceso de democratización del viaje, ¿no?, y la emergencia de una incipiente industria turística, ¿no?, que, bueno, tiene otra cara, ¿no?, y es que, en cierto modo, democratiza también ciertos socios, ¿no?, y se convierte, a veces, en un fenómeno más abierto en términos de clase de lo que pudiéramos parecer, y, obviamente, estas exposiciones responden también a esa confusión o ese fetichismo por la mercancía, que también va a definir la cultura capitalista, ¿no?, es ver, ver objetos, objetos accesibles, deseables, ¿no?, que se pueden adquirir o que incitan el deseo. Esta encrucijada, ¿no?, de progreso, fetichismo de lo nacional, turismo, superposición de objetos, etc., es la que vamos a encontrar, obviamente, en ambas exposiciones, y la que vamos a encontrar también en las crónicas de Doña Emilia. Y les he puesto esta cita, que es la que, la que, bueno, una de las que abre, ¿no?, cuarenta días en la exposición, porque creo que en esta, en este párrafo se puede apreciar bien cómo estos elementos que les acabo de esbozar, ¿no?, en cuanto a los ejes fundamentales de las exposiciones, están muy claramente recogidos, ¿no? Dice, ya piso esta exposición tan discutida, tan diversamente juzgada, para los unos, fracaso ruidoso en la faz de toda Europa, para otros, brillante fecha en los anales de Francia, llave de oro con que cierra el siglo. Vengo a ella sin prevenciones de ninguna clase, dispuesta a mirarla despacio y aprenderla cuanto sea posible, prefiriendo, desde el primer instante, hacer resaltar su carácter educador antes que sus atracciones de feria y de espectáculo cosmopolita. Vengo a ella con la fe en el progreso que siempre me alentó y que las desdichas de mi patria han exaltado, y una impresión grave y gozosa a la vez me sobrecogerá cuando cruce la puerta monumental, más discutida que la exposición entera. Como ven, tenemos la fe en el progreso, la conciencia de que el espectáculo y la exhibición son parte nuclear y también esta idea de la relevancia que tiene para lo nacional, para la imagen de la nación, en este caso se refiere a Francia, pero uno de los ejes absolutos de sus, bueno, aquí tienen un par de imágenes de las exposiciones, ahora lo comento, como digo, uno de los ejes absolutos de las dos crónicas va a ser precisamente la constante reflexión sobre España, cómo se muestra España, cómo se ve España, en un momento, además, como recordaré más adelante, particularmente complicado. Recuerden que estamos entre 1889 y 1900, ahí pasa algo un poco gordo para la autoestima nacional. al tener que elegir un hilo tan relevante como este, que es la cuestión nacional y posteriormente la cuestión femenina, llamémosle así, no les puedo contar las maravillosas apreciaciones que hace en torno a todo. Yo les he puesto aquí en esta diapositiva dos imágenes, quizás de las más representativas de las dos exposiciones. A su izquierda tienen la famosa Galerie de Machine, que fue como el espacio más famoso de la exposición de 1889 y que, como pueden ver o deducir, era una exposición técnica absolutamente brutal, de los avances tecnológicos. A la derecha, en cambio, tienen la puerta de entrada de la Exposición Universal de París, que fue tremendamente controvertida y que, bueno, destaca y Pardo Bazán la comenta precisamente en términos estéticos. Ella se mueve en sus crónicas por estos dos lados. O sea, igual que nos habla de la electricidad, por ejemplo, hay un momento en 40 días en la exposición donde va a visitar el pabellón de la electricidad y se las promete muy felices pensando que las nuevas tecnologías como generar electricidad a base de saltos de agua o con el movimiento de las mareas, para tratar los costes eléctricos que están, dice ella, por las nubes y que es un desfase porque cada vez está más caro. Lo mismo, te dice eso que te comenta, por ejemplo, esta puerta, como les digo, donde, de manera muy perspicaz, interpreta, justamente, el estilo arquitectónico en clave de las nuevas tendencias, modernistas, podríamos así decir, del art nouveau de la época. Entonces, es una mezcla muy divertida realmente y fascinante entre el comentario sobre lo tecnológico, sobre lo estético, pero bueno, eso ya no acabaríamos si me metiera por ahí. Yo me quiero centrar, como les digo, en la visión de España, que es axial en sus recorridos y que tiene mucho que ver o enlaza con algo que acabamos de ver, que es justamente con la visión que se tiene, ¿no? porque España es un país en el siglo XIX particularmente pensado, imaginado y construido discursivamente. Ya desde el romanticismo, ¿no? Desde los teóricos del romanticismo que deducen o, bueno, que plantean que España es la más romántica de las nociones, ¿no? por su carácter cristiano y caballeresco, etcétera, etcétera, hasta el final del siglo donde nos encontramos. Todo esto mediado, pues entre otros, por los muchos viajeros y viajeras que a lo largo del XIX se van paseando por España y proyectándonos esa idea, una idea muy estereotipada y muy concreta, ¿no? que tiene mucho de romántico, que tiene mucho de sureño, de oriental, etcétera, etcétera. Curiosamente, como ven, en 1889 las imágenes que ven corresponden a esta exposición, lo que España lleva a ese escaparate enorme que es París, pues es un poco ese mito, ¿no? Por un lado tienen, bueno, tienen aquí el comentario de Doña Emilia. Sección aparte de atracciones españolas, la feria, unas cuantas españolitas a quienes roban el sueño los laureles del autero y por consiguiente el estofado y que bailan con mantones de manila y claveles en el moño, una orquesta de guitarras y bandubias. La andalucía en tiempo de los moros, con su giralda, sus patios y su mezquita, unos empleados de pésima educación que para mayor color local molestan al público en vez de atraerle, y un circo con pretensiones de plaza de toros, donde el día que visité yo la tal Andalucía funcionaba un elefante sabio, no procedente de ninguna corporación científica de Madrid. Hay que decirlo, la reproducción de la giralda es perfecta. Como pueden deducir por estas líneas, es una pincelada de lo que dice, Doña Emilia es muy consciente de cómo se está vendiendo esa imagen estereotipada de España, quizás como gancho comercial o no, pero no duda y no va a dudar después, cuando vaya repasando qué es lo que muestra España en otros pabellones y en otros lugares, no va a dudar de intentar de alguna manera complementar esta imagen. Lo que es muy significativo, yo creo, es que, bueno, aquí ya ven, que ya un poco recorre todos los tópicos de la visión de España, pero en otros momentos va a profundizar más todavía en esta cuestión. Por ejemplo, en Al pie de la Torre Eiffel, una de las primeras crónicas se llama Un español de pura raza. Es una crónica muy divertida porque la articula casi como un diálogo, como una narración, ¿no?, donde se encuentra con un personaje, es español de pura raza, que primero está muy enfadado, muy enfadado con España y no hace más que criticar a España y todo le parece fatal y al cabo de unos días se lo vuelve a encontrar, ¿no?, y en este caso el mismo ciudadano está enfadadísimo por cómo hablan los franceses de España, ¿no? El Casus Belli es la supuesta autorización a celebrar corridas de toros en París como parte de los espectáculos españoles. La polémica viene porque en principio se autoriza a hacer la corrida pero no a que haya ningún tipo de agresión a los toros, ni banderillas, ni estuques, ni nada de esto. Y bueno, obviamente a raíz de esta anécdota surge la cuestión de la barbarie española, en fin, la costumbre salvaje, etcétera, etcétera. Entonces, este español de raza tiene una conversación con doña Emilia donde muy indignado le dice, mire lo que dice el Fígaro de nosotros, ¿no? Y esto es lo que le dice doña Emilia. ¿Por qué le enfada usted el artículo? Nos pone como chupa de dos, mire, a eso voy. Yo prefiero, me entiende usted, que nos insulten y que nos peguen cara a cara a que nos traten con desdén solapado. Ni que fuésemos los isidros, vamos, los paletos que caen sobre Madrid por esta época justamente. Sobre todo, me carga que los franceses no acaben nunca de enterarse de nosotros. Mire que pone aquí, París se ha inclinado ante España, ha hecho a la tiesura castellana, el orgullo andaluz, caballeros, orgullo, tiesura, el inesperado sacrificio, la inmensa concesión, el favor excepcional de, ay, perdón, que no lo veo, de adoptar una diversión de origen extranjero, inesperado sacrificio. Y lo dice por los toros, así le escogiera uno. Siga usted, ¿qué más dice? Pues ahora entra lo mejor, a los banderillas, los españeros, los llama banderillos, dice que por aquí andan, en espera de los toritos traducidos al francés, todos los aficiados de la plaza. Aficiados pone, ahí lo tiene usted, son incorregibles, y nada más, dice muy serio que toditos los españoles gastamos patillas cortas y simétricas. Virgen María, pues si apenas sé de quién las gaste por allá, como no sean los boleros cuando se disfrazan de majos y los ayudas de cámara. Y que fumamos cigarros inmensos. ¡Olé por los cigarros inmensos! Algún trabuco naranjero, ¿eh? Hombre, ya le doy a usted un poco la razón. Bueno, como ven, en este diálogo, que es más largo y más divertido de lo que yo les he mostrado aquí, bueno, volvemos de nuevo a la tópica, ¿no? del mito de España, ¿no? Los toros, las banderillas, el español aguerrido con cigarro y patilla. Lo que me parece muy curioso es cómo precisamente la autora es muy consciente de la visión que se tiene de España, ¿no? O cómo ese mito se proyecta, ¿no? Incluso en la prensa. Estamos hablando del Fígaro. Ella dice, bueno, es que parece mentira que siendo vecinos no se enteren, ¿no? Lo dice un poco off the record. Aunque el encuentro con este español de raza le acaba diciendo, como ven en la última frase, que hombre, que reniegue de esa costumbre tan genuinamente española de canonizar, dice, tan pronto reniega del extranjero y canoniza hasta los defectos de la patria como denigra éste y la pone por los pies de los caballos, ¿no? Dice, deje usted de esa virtud, de ese rasgo tan español, sea usted más mesurado y no extreme nunca a las cosas, ¿no? a España con todos sus defectos hay que querer, ¿no? Aparte de este comentario, que tiene bastante retranca en cierto modo, lo más interesante es que ella va a asumir en sus crónicas como precisamente la mejor forma de, como decir, ¿no? de proyectar o de construir una España distinta, pasa también por crear un discurso, una imagen hacia afuera, que sirva también para explicarnos, ¿no? para explicarnos a nosotros mismos. Y por esa línea van a pasar muchas de las crónicas que va a hacer, ¿no? Es particularmente curiosa o es particularmente sensible las crónicas incluidas en 40 días en la exposición, que es la exposición de 1900. Recuerden que 1900 está muy cerca de 1898, año de tremendas connotaciones, ¿no? para lo que es la idea de la nación, ¿no? Y es muy curioso como en ese volumen, en 40 días en la exposición, ella traza, bueno, va repasando todos los pabellones de las naciones, pero se detienen dos. Uno en el de España, que lo ven a la derecha, que es una suerte de palacio renacentista, dice ella, decorada y organizado de modo. Dice algo así como que solo parece recordar a Carlos V y a Boabdil, ¿no? Es una especie de melancolía de otros tiempos. Bueno, pues ella se detiene en este pabellón y en el otro pabellón en el que se detiene es en este, que es el pabellón del Transvaal. y a este le dedica una crónica muy curiosa que se inicia así, como ven. Esta y la de España, la casa del Transvaal, son las que encierran un drama histórico que no les pasa inadvertido a la mayoría de visitadores. Esta y la de España se completan por su misma oposición. La oposición está, bueno, en esos momentos el Transvaal está absolutamente inmerso en la Segunda Guerra de los Boers. Es el momento en el que el presidente ha tenido que salir corriendo, Kruger se llama, el presidente ha tenido que salir corriendo dada la cometida de los británicos y precisamente lo que comenta doña Emilia es como hay muchísimas flores y tarjetas de homenaje al gusto del presidente Kruger que hay en ese pabellón. Claro, son como la cara y la cruz, o podríamos verlo, nosotros, como la cara y la cruz de los dramas coloniales, España, la potencia o el país que ha perdido sus últimas colonias y el Transvaal, la colonia que está siendo, está intentando ser arrebatada por ese nuevo modelo colonial de la Inglaterra imperialista. Ella, de hecho, es muy crítica con eso y, bueno, sigue con este tema, ella habla en otro de los artículos, en este caso de prensa, en uno de estos volúmenes, precisamente relacionando estas dos situaciones particulares, la de España y la del Transvaal, dice lo siguiente, el pez grande sigue zampándose al pequeño, apenas han cerrado los norteamericanos sus mandíbulas de dogo, sobre nosotros, claro, abre las suyas el tiburón de Inglaterra, ¿no? Bueno, podríamos pensar, ¿no?, que, hombre, que es, que tiene un punto ciego doña Emilia en este caso, ¿no?, y que no, no se da cuenta, o no interpreta, ¿no?, o es un poco tremendo desgajar España de ese pasado colonial. Pero lo cierto, y este es también otro de los rasgos muy interesantes de las crónicas, lo cierto, es que es muy significativo cómo se refiere o cómo se aproxima a los países latinoamericanos, que yo resumiría con mucha admiración, ven ellos una potencia, ¿no?, es absolutamente optimista, ¿no?, respecto al futuro de los países latinoamericanos, dice que le da mucha rabia que cuando se hable de, cuando se habla de América siempre se piensa en Estados Unidos si no se piense, en Latinoamérica, sitúa a España incluso en una posición, bueno, rezagada, ¿no?, cito, dice, mientras acá nos dormimos, la América Latina prepara su emancipación económica para gastarse a sí misma del siglo XX, ¿no?, o sea, hay esta admiración, y hay también un sentimiento muy grande de fraternidad, tiene una frase preciosa para referirse a los países latinoamericanos, que es la siguiente, dice, no sé si nos expresábamos con exactitud al llamar hijas nuestras a esas repúblicas, hoy, en efecto, es hora de dejarse de paternidad y de inaugurar la fraternidad, ¿no?, bueno, como ven, aquí hay una línea muy particular y muy significativa, también dada por las fechas, como les digo, en torno a esta posición de España, ¿no?, con esa nueva configuración geopolítica que se está dando. Pero lo que más me interesa a mí enseñarles es, bueno, como les digo, esta conciencia de que, a fin de cuentas, la exposición constituye un escaparate para crear un nuevo discurso sobre la nación, explicarse de otra manera y, en cierto modo, resarcirse, ¿no?, de ese golpe del 98 que está tan reciente, ¿no?, como pueden ver aquí en esta cita. Básicamente, ella, en este punto, señala, ¿no?, como si Francia, que sufrió hace un tercio de siglo, ondas heridas, supo cómo se restañan y se curan, y justamente la exposición es una muestra de esa capacidad de sobreponerse, dice, pues bueno, voy a suponer que España habrá sacado fuerzas de flaqueza y comprendido que este es caso de honra del primer peldaño del edificio de su rehabilitación, ¿no? Es decir, ella contempla la presencia de España en esas exposiciones, como en la de 1900, particularmente, como una cuestión política y trascendente, ¿no?, nada que ver con los socios. Espero, dice, en las fuerzas nacionales. Bueno, no les voy a destripar demasiado lo que dice, ella es muy exhaustiva pasando por todos los pabellones, nos da un recorrido muy detallado de, pues yo que sé, en los textiles, qué piezas expone España en el pabellón de textiles, en las cerámicas, qué piezas expone España en el pabellón de textiles, en la siderurgia, en la artesanía, lo que sea. Yo, simplemente, les quiero poner un ejemplo que creo que es el más llamativo y paradigmático de las dos crónicas, que es la gastronomía. y les he puesto esta foto a mano izquierda, que a mí también me gusta muchísimo, de la condesa, que es esta especie de publicidad de aceite, ¿no? Como ven, la condesa de Pardo Bazán es una de las apasionadas por el aceite y que, bueno, hace evidente el gusto y la dedicación también de Emilia Pardo Bazán por la gastronomía. Saben que también escribió, ¿no?, libros de raciones. Entonces, bueno, las crónicas gastronómicas de la Pardo Bazán en París son estupendas. Las de 1889 están muy bien, están muy bien, es muy explicativa, pero la de 1900 es tremenda. Hay dos crónicas, una primera que es, bueno, se centra en hacer la descripción de España y, bueno, donde acaba muy enfadada, debo decir, porque, bueno, ella, bueno, dice, hemos construido una especie de pabellón maravilloso, solo para exponer las viandas, ¿no?, es una especie de edificio parecido a la Alhambra y, bueno, hay muchísimos, hay muchas cosas, pero, bueno, echa muchísimo de menos. O sea, básicamente, empieza a alargar, ¿no?, le parece una vergüenza que no haya suficientes productos lácteos, que haya un exceso de vinos, ¿no?, le parece que es más bodega que vianda, es decir, bueno, es una risa, realmente. Y, de hecho, concluye así, ¿no?, con este párrafo, donde se ve como esta indignación por que no se expongan todos los alimentos que ella considera que se deberían exponer, tiene unas connotaciones algo más profundas, ¿no?, dice, ¿se admirarán del mal humor que traigo después de recorrer las secciones españolas? Obligada estoy a decir la verdad y conozco que al decirla tal vez no logres no crearme enemigos. El concepto vulgar, pero general, del patriotismo es que el español debe alabarse incondicionalmente y que no necesitamos ni estudiar, ni aprender, ni variar, ni dar un paso hacia adelante. Con estarnos quietos y enseñar a regañadientes la cienmillonésima parte de nuestra producción, que es lo que ella cree que está pasando, no mejoraremos el concepto que de nosotros se haya formado después de recientes desventuras. Y mientras guardamos la inmovilidad de la esfinge sobre la arena del desierto, otros se agitan, otros no pierden ripio. Que los yanquis nos hayan quitado a Cuba y ya exhiban por suyos los vegueros y los sabanos, malo. Que hayan hecho otro tanto con Puerto Rico y envíen café y piñas, peor. Que aplicando el procedimiento a Filipinas pueden enviar abacá y tabaco, rete peor. Pero que sin conquistar todavía la península tengan aquí en su sección la naranja de Valencia, por nosotros omitida. Lo mismo que tantas cosas, eso sí que no es cierto calificarlo. Naranjas, pasas, almendras, higos secos, los frutos más españoles, los envían producidos en su suelo y admirablemente acondicionados. Y con rótulo en que aparece el nombre español, los Estados Unidos. Bueno. Doña Emilia, en estado puro, creo que se ve muy bien con esta cita que remata, ya les digo, esa fascinante recorrido por por la gastronomía en la exposición, ¿no? Creo que se ve muy bien como, bueno, no se trata al final de que nos cuente si hay tantos botes de aceitunas o biandas de no sé dónde, sino que ella es muy consciente de que eso es un escaparate y que, bueno, en ese escaparate se están dilucidando o se están discutiendo cuestiones que tienen que ver con la geopolítica, ¿no? Y con la diplomacia y con la proyección hacia el exterior. Debo decirles que ella está muy enfadada en este punto, acaba todavía más enfadada cuando después de los pabellones gastronómicos decide irse a la bizcochería española está ahí en la exposición porque se llama así y entonces descubre con gran sufoco que de española no tiene nada que es bizcochería francesa que se lo han puesto española porque sí y entonces acaba la crónica diciendo, bueno, estoy tan disgustada que para resaltarme me voy a el pabellón del Champagne, de la región de Champagne a tomarme una copita a ver si se me pasa. Es verdaderamente divertida. Como les digo, esta línea que estoy recorriendo de la situación de España entre 1890, 1900, cómo ella es consciente de los mitos que hay sobre España, de que esa manera de proyectarse al exterior tiene que ser el primer paso para una rehabilitación nacional, para poder reconstruirse de alguna manera y de explicarse ante los otros y ante uno mismo, esta, como les digo, es una de las líneas transversales absolutas. Pero la otra línea en la que me quiero meter antes de acabar para no hacerme muy pesada es esta que ha quedado en llamar cosas de mujeres y que, como les decía al principio, tiene que ver con esta visión particular de las mujeres viajeras y cronistas de este momento. Yo no voy a decir, o sea, ni mucho menos que haya una esencia estable de lo femenino, pero sí es evidente que hay experiencias que en un momento dado y en un espacio dado, pues probablemente no las tengan sino las mujeres, ¿no? Y en las crónicas de Doña Emilia hay varias en ese sentido. Por ejemplo, bueno, sobre todo las que tienen que ver con la maternidad, por eso les he puesto el retrato con uno de sus hijos, porque, bueno, a una de las exposiciones, a la de 1900, ella acude con sus hijos. Entonces, por ejemplo, hay algunas crónicas, una en concreto, la que comenta las atracciones, los espectáculos más de feria, las norias, los dioramas, los panoramas, etcétera, pues ella acude con sus niños, ¿no? realmente es una crónica curiosísima donde ella nos cuenta cómo lleva a sus criaturas, al Museo de Cera, al Museo de Bronte, y luego, pues los va moviendo por toda la exposición, O sea, un Rubén Darío explicando eso, o sea, no, un señor. Con los niños, bueno, hay incluso anécdotas muy divertidas y otras más serias, por así decirlo. Les he puesto aquí la cita de una anécdota que a mí me parece muy curiosa y que creo que también muestra, ¿no?, estas historias de la historia que aparecen en las crónicas. Se trata de un fragmento donde ella está visitando la zona de cerámicas, mayólicas, porcelanas, ¿no?, donde también se queja mucho de que España no ha sabido llevar todo lo que deberíamos haber llevado. Se detiene en las lozas portuguesas y después en las inglesas y hace una alabanza tremenda de las cerámicas inglesas, ¿no?, y hace este comentario. A mí me parece absolutamente genuino y maravilloso. Dice, cuando se digan el ojo de la cerámica inglesa es inferior a su mérito. Verdad que cuesta mucho e indica que solo un pueblo opulento y amigo de embellecer el hogar pudo llevar a tal grado de perfección la vajilla y los utensilios domésticos. Además, supongo que los criados ingleses no romperán tanto como los de España, donde la casa más modesta, al cabo de seis meses, podría alzar un monte testacho con los cascos y los añicos de vidrio y loza. Si los gedeones de Allende de la Mancha se dan tanto arte para romper las preciosidades que he visto en la sección inglesa, se necesita un potosí para remediar los desperfectos. La copa de cristal más sencilla cuesta de catorce reales a un duro. El plato más gazmoño, más inocente, sin otro adorno que unos cándidos no me olvides, puede cotizarse a media libra a dos libras. Yo temblaba viendo a mis hijos corretear con su habitual e incohercible viveza entre una fuente tasada en dos mil duros y un jarrón que valía mil libras justas. ¡Santo Dios! No sé si aciertan a resbalar y caerse. Me quedo en París embargada por los ingleses en realidad de nación y en metáfora de arreglos. A mí esta anécdota me parece sensacional porque introduce aquí, en esta revisión y en este dar cuenta, en este relato de las industrias de un país y otro, introduce dos notas que serían como impensables en la pluma de un varón. Una, la cuestión de la domesticidad y del hogar, esta preocupación por lo que cuestan las cerámicas, lo caras que son y bueno, en fin, y al hilo de eso la crianza, ¿no? De niño no corras que rompes aquí las cerámicas inglesas. Este tipo de referencias me parece que precisamente son las que nos dan o las que enriquecen, ¿no? Esa visión que como ven, tiene tanta altura política, social, tanta intencionalidad, ¿no? Y tanto fuste, pero donde se introduce también esta otra dimensión que obviamente es importantísima, ¿no? Pero más allá de las anécdotas, este espacio, por así decirlo, femenino, tiene algunas concreciones importantes. Por ejemplo, ella se entretiene mucho en la cuestión de la educación a propósito de, pues también, el pabellón o la zona destinada a la educación en distintos países, ¿no? Es muy curioso, da casi risa un poco, porque, bueno, aparte de recurrir con el, recurrir al típico y, bueno, injustísimo tópico de que la educación es lo fundamental, ¿no? Lo fundamental para crear una nación digna. Bueno, aparte de eso, aparece la crítica a en España no hacemos las cosas bien y quienes las hacen bien son los países nórdicos. O sea, creo que, vamos, ella se refiere a Suecia, Noruega y a Dinamarca, a día de hoy serían Finlandia o Estonia, ¿no? Cuando hablamos de modelos de educación eficientes, bueno, pues hace todo ese recorrido, ¿no? Y además, bueno, vincula, ¿no?, esa preocupación con la educación de los niños, con los fracasos propios en España, dice, bueno, Suecia y Noruega como modelos, y de paso, ¿no?, bueno, me saltó un trozo, dice, y de paso, recordé las peregrinas cosas que en España se dijeron cuando mi amigo, cuando mi sabio amigo Joaquín Costa proclamó la conveniencia de que un pueblo se lave y se baña desde la primera edad para regenerarse, ¿no? Se hace, aquí, de las teorías regeneracionistas, ¿no?, y de todos esos proyectos de regeneración nacional que pasaban en parte por la educación, ¿no?, y se queja, ¿no?, del desprecio al que fue sometido en comparación con esos otros países que están implementando lo que proponía, ¿no? Dice, lo menos que le llamaron fue idealista en el burdo sentido de chifladura que se da a este vocablo. Huelga a decir que además en esta sección de educación se va a detener especialmente la educación de las niñas, la educación, ¿no?, cómo se alfabetiza a las niñas y cómo se les da una, bueno, pues una formación muy práctica también y muy particular en diferentes estados. Pero, si hay dos crónicas en las que, digamos, de alguna manera lo femenino ocupa un lugar preeminente, son las dos últimas que les voy a comentar y con las que voy a acabar. Una de ellas es una crónica en la exposición de París, 1889, que tiene que ver con su meditación sobre Rusia, o sea, tiene que ver con Rusia en la exposición, y otra es en la crónica de 1900, ¿no?, donde tiene que ver con un congreso feminista, el congreso feminista. Y creo que, en fin, voy a ir acabando, pero sí que me gustaría hacerles la composición de estas dos crónicas también para que vean hasta qué punto está presente de alguna manera la reivindicación o los, la idea, ¿no?, de qué lugar ocupan las mujeres en esos nuevos entornos y de qué posibilidades de futuro hay, ¿no? En la crónica de París, 1889, a los pies de la Torre Eiffel, como les digo, aparece de repente cuando está hablando de Rusia, aquí tiene el pabellón en 1900, pero bueno, si nos ponemos un poco en la atmósfera, habla de Rusia, habla de Rusia con admiración y fíjense por qué. Dice, otro motivo que me obliga a interesarme por Rusia es la situación especial de la mujer en esta nación, diferente de la de mi sexo en el resto de Europa. Mientras en nuestros países occidentales, donde tanto se cacarean la libertad y los derechos políticos, la mujer carece de personalidad y le están cerrando todos los caminos y vedados todos los horizontes de la inteligencia, en Rusia, donde hasta hace poco existía la servidumbre y el parlamento es todavía una pura hipótesis de la cual los mismos liberales se ríen y las constituciones futuras un papel mojado y el monarco un rey neto, la mujer se coloca al nivel del hombre y la inmensa distancia que separan los países latinos a los dos sexos es desconocida obtenida por la mayor iniquidad. París está lleno de estudiantes rusas que se dejan atrás en celo y aplicación a sus cofrades del sexo fuerte. Es decir, Rusia de repente se convierte para ella o la menciona como un modelo real donde se está trabajando para implantar o se está desarrollando una igualdad tangible, palpable. de hecho, ella sigue comentando el encuentro con una con una joven rusa que está en París y bueno, comentando los libros que tienen que tienen esta muchacha saca colación la obra o el trabajo ¿no? de un grupo de institutrices rusas que le permite deslizar esta reflexión. Como ven, ella está empezando o ha entrado por la cuestión de la educación, o sea, jóvenes rusas que están en París y que se esfuerzan y estudian y demás. Va a seguir por la educación, pero fíjense, yo lo encuentro sensacional, cómo acaba ligando esta reflexión sobre la necesidad de educar, sobre la capacidad de las mujeres para aprender, para cultivar el intelecto con otra cuestión bastante más radical ¿no? explica esta cuestión a propósito de la muchacha rusa. Dice el caso, perdón, es el caso que un grupo de institutrices pertenecientes a una escuela dominical para la mujer, que existe hace años en el pueblo de Kharkov, bajo la dirección de una señora, Shinald Chesky, se propuso ir escogiendo libros, ir escogiendo, perdón, cuidadosamente, la impresión producida sobre un auditorio popular por la lectura en altavoz de libros que pudiesen interesarle en mayor o menor grado. Al terminar las lecturas, las institutrices o maestras iban preguntando a los oyentes su opinión y esmeradamente la apuntaban y recogían clasificando metódicamente estas notas. Y esta obra de reflexión y de análisis de verdadera sociología la ha realizado un puñado de hembras valerosas, arrinconadas en una capital de provincia y consagradas a la humilde tarea de instruir a la ex del populace. ¿Acaso no faltará ninguna y clásica patria quien se admire de que los rusos no prefieran dedicar a sus señoras de todas nuestras virtudes domésticas? Como Rusia es el país de los contrastes, la nación en que más se tocan los extremos, después de haber admirado los adelantos pedagógicos y la condición racional y libre de la mujer, vimos a dos pasos una especie de museito etnográfico, recopilación de los tipos, trajes y costumbres de un pueblo ruso, el de los pertenecientes al elemento homogólico, que habitan las fronteras siberianas. La mujer, cuyo aspecto físico nos mostró un maniquí de aplastada y chatafat, lleva a su hijo colgado de la espalda, metido en una especie de ingenioso cuévano, y en un escaparate semioculto se entreve el cinturón que, ceñido al vientre de esa mujer, cuando alcanza la pubertad no le es lícito de ceñir nunca hasta que el marido, en la noche de novios, rasga de una puñalada. ¿Qué dos mujeres? ¿Qué dos símbolos? Esta infeliz mogola hecha bestia de carga y máquina de brutal placer y la caucasiana que ahí, a poca distancia, arregla sus libros y contesta con dignidad y varonil discreción a mis preguntas. Rusia, llevan sus entrañas bárbaras el germen de una civilización superior a la nuestra. Si queréis saber lo que será un pueblo, considerad lo que hace de la mujer. A mí me deja a partir difusa esta reflexión, porque al final acaba al referirse a esa especie de cinturón de castidad que está ahí expuesto como reliquia etnográfica, al final está hablando de libertad sexual. O sea, no sólo está hablando de educación, de formación de la mujer, de ir más allá de la domesticidad, sino que al final acaba entrando en el tema del control del propio cuerpo, repartiendo, como ven, a diestro y siniestro, porque en esto Lapardo Bazán, y esto es una opinión mía muy personal, nadie insulta ni nadie reparte zaskas como ella en el mundo. Como ven, los temas concernientes y relativos al estado de la mujer son patentes, es bastante impensable que los encontremos en otras crónicas y donde alcanza ya el máximo, la máxima visibilidad, podríamos decir, es en 1900 cuando visita el Congreso Feminista. Hay que decir que es un Congreso Feminista, auspiciado por la propia exposición, es decir, está dentro del programa de la exposición de 1900, y doña Emilia acude básicamente porque le da la gana. Y entonces, de hecho, inicia la crónica con esta reflexión que tienen arriba, dice, alguien habló de delegados españoles, pero sospecho que de los congresistas yo fui el único español y no me había delegado nadie sino mi propia curiosidad e interés por las cuestiones agitadas en el Congreso. ¿A quién se le iba a ocurrir en España enviar un delegado al Congreso Feminista? Ni al mismísimo diablo, ni al gobierno, ni a las sociedades, ni a los cuerpos docentes, ni cuando digo que a nadie, vamos, si lo sabré. Quise que constase la que llamaré mi autodelegación. Bueno, ya ven, ¿no? O sea, en fin, va ella, porque le interesa, no deja de soltar, ¿no?, esa puya a un gobierno, una cultura, un espacio donde esto del feminismo, vamos, no les parece relevante y, bueno, ella sigue con mucho interés y, bueno, le recomiendo realmente la crónica. Afea, en cierto modo, bueno, no afea, ¿no?, pero reprocha en cierto modo que sea, bueno, que sean muy socialistas y muy radicales las feministas, que ahí se convocan, pero, bueno, Alaba realmente está fascinada y nos deja momentos maravillosos, ¿no?, por ejemplo, cuando pondera y Alaba la manera de funcionar de ese congreso numeroso, ¿no?, donde, como ven en la segunda cita, dice, no hubo tumulto, no hubo exhibiciones personales exageradas, el mismo entusiasmo del proselitismo real y ardiente anduvo discreto. Desde este punto de vista, el congreso de las mujeres bien podría servir de modelo a los parlamentos masculinos, ¿no?, se dijeron cosas oportunas y a veces ingeniosas. Una señora, aburrida ya de tanto ir, que el hombre rebajaría su dignidad si desempeñase las faenas domésticas, preguntó por qué ha de ser más humillante cuidar de una sala en casa que de varios en un restaurante y por qué es peor barrer el cuarto que lustrarle al teniente las mujeres, ¿no? Esta combinatoria, como ven, es un tipo de discurso muy accesible, muy desenfadado, pero que tiene una carga política inmensa, ¿no?, y donde va engarzando anécdotas pero también reflexiones demoledoras, ¿no?, esta idea de podrían tomar nota los parlamentos masculinos de lo bien que nos lo montamos. Acabo con lo que es, bueno, una especie de síntesis que hace doña Emilia de las propuestas de ese congreso feminista. Comentaba con Begoña en la pausa mientras estaba probando la tecnología, yo, claro, doy clases de literatura del siglo XIX, uy, del siglo XIX y siempre les suelo decir a mis estudiantes que me miran un poco con cara de esta mujer está loca, siempre les digo, el siglo, o sea, estamos en el siglo XIX, seguimos en el siglo XIX, muchas cosas que nos parecen novedosísimas, pues ya estaban ahí, se han intensificado, han cambiado las tecnologías, pero ya estaban ahí, como esta cultura de la exhibición de la que estoy hablando, y a veces este parecido o esta continuidad pues es curiosa, pero a veces es estremecedora, y este estremecimiento es el que yo creo, o al menos a mí, me suscita leer este párrafo que les voy a leer y con el que voy a concluir, donde doña Emilia recoge lo que han sido las propuestas de ese congreso feminista, son las siguientes, comprenden los salarios, la evaluación del trabajo de la mujer en la familia, la duración del trabajo, su higiene, la igualdad de los salarios, igual trabajo, igual remuneración, el trabajo en las prisiones y establecimientos de beneficencia, la situación del servicio doméstico, la modificación del traje de la mujer con arreglo a las exigencias de su trabajo, la protección del aprendizaje, descanso y auxilio para las parturientas, la moral única e idéntica para ambos sexos, no secos, como que hay una rata, la educación integral, lo mismo, la educación especial de las muchachas desde el punto de vista de la función maternal que han de cumplir, la supresión de la prostitución reglamentada, la reforma de las leyes civiles relativas a la constitución de la familia, la de las leyes pecuniarias en el matrimonio, la investigación de la paternidad, la reforma de la patria potestad, la protección al niño, la admisión de la mujer a las funciones y cargos públicos, la igualdad de derechos civiles y políticos. Bien podemos decir que nada se han dejado en el tintero las feministas, todo lo resolvieron en el sentido más radical, pidieron mucho, una inmensidad para conseguir algo, lo que puede. Digo que a mí me estremece, sobre todo con estas palabras finales de doña Emilia, donde dice pedir mucho para conseguir algo, porque a nadie se nos escapa que de toda esta lista pues muchas cosas se han conseguido, pero muchas otras quedan por conseguir. ¿no? Y bueno, estremece, pero en cierto modo también me consuela, ¿no? Pensar, bueno, pues que alguien tan sensacional y tan cabal y tan poderoso como doña Emilia, ¿no? De alguna manera estaba ahí, ¿no? Haciendo esta lista, dejando constancia de lo que se quería, de lo que se pedía y bueno, y con esa constancia también abriendo, abriendo camino. Como les digo, es una pequeña muestra, una perlita diminuta de todo lo que, toda la maravilla de crónicas que nos regalan. Yo les recomiendo mucho que lean a esa Emilia Pardozán viajera y comentarista de la industria española, de la política, etcétera, que ven en esas, en estos dos libros. Es una lectura amenísima y yo creo que, bueno, además de aprender, se reirán mucho y bueno, espero al menos haberles, bueno, iluminado o haberles acercado una faceta que quizás no es la más conocida, pero como les digo, vale muchísimo la pena. Y bueno, casi no se ha notado que yo soy absolutamente fan de doña Emilia, fan a nivel hooligan, pero bueno, aun con todo, a pesar de mi hooliganismo, realmente les prometo que vale la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, por esta magnífica exposición y yo creo que, después de escucharte, vamos a ser más los hooligans y las hooligans de doña Emilia. Y sobre todo también por habernos mostrado una doña Emilia Pardozán quizá menos conocida, que es la de cronista y articulista de prensa y viajera también, evidentemente. vamos a ver si hay alguna alguna pregunta en el chat. Si no, me lanzo yo. Bueno, hay felicitaciones, no sé si lo estás viendo. Gracias, sí, gracias. Gracias. Sí. Bueno, mientras surgen preguntas, yo quería hacerte una, y es la siguiente. en este oficio en este oficio de ella como corresponsal, corresponsal en prensa, articulista de prensa, etcétera, ¿cómo es el procedimiento? ¿A ella se lo encargan o ella, digamos, es freelance, lo que llamaríamos hoy freelance? ¿Ella se ofrece? No, se lo encargan. Totalmente, ¿se lo encargan o...? Se lo encargan, además, en el caso de la, de la de 1889, se lo encarga, bueno, Lázaro Galdiano, José Lázaro Galdiano, que eran conocidos, y eran conocidos, se habían conocido precisamente en la Exposición Universal de Barcelona de 1888, y entonces, precisamente, es él quien se lo encarga y va ella como enviada a este especial de la España moderna, en este caso. Con el imparcial, no me sé tanto los entresijos, pero también va como, como, como enviada, para cubrir la información. Entonces, es freelance, entre comillas, ¿no? Entonces, las crónicas las va publicando en esos dos diarios, lo que pasa que es muy significativo como, y esto lo, lo comenta Ana María Freire, creo que es, ¿no? Después las publica en volumen, las publica en volumen y las incluye en las obras completas, ¿no? Que no, ni mucho menos todas las crónicas, ni toda la producción periodística, la lleva a incluir, ¿no? Entonces, bueno, son significativas también en ese, en ese aspecto, sí. Y, debo decir que además es muy curioso, como en la, en las obras completas, la edición de, al pie de la Torre Eiffel, que es de 1889, incluye un prólogo de 1899, donde el tema colonial, y el tema de la pérdida de las colonias, está muy, muy patente, ¿no? Porque, dice, bueno, es que fíjate, diez años después, parece que, que era yo clarividente, y veía a ver alguna, veía a venir algunas cosas. Sí, sí, sí. Bueno, no veo muchos agradecimientos, felicitaciones, no, no veo, no veo preguntas. Bueno, bueno. Yo tampoco. Estoy repasando así por encima, creo, creo que no, no sé si habrá alguna. Yo, más que pregunta, me ha, una, una reflexión, que, que me ha surgido, al escuchar la cita, sobre el optimismo, de los países hispanoamericanos, latinoamericanos, en esos momentos de, de pérdida de, de la colonia. Me ha chocado mucho, esta actitud de, de Emilia Pardo Bazán, de optimismo, frente a lo que va a venir después, en la generación del 98, ¿no? de, entonces, más que una pregunta es, me ha causado, parece que ella es más fría, más intelectual, más racional, que lo que vamos a tener después, ¿no? Bueno, a ver, es que, en realidad, es que no es después, es que es en el mismo, o sea, es después y no es después, ¿no? Y aquí tendríamos que entrar en cuestiones de, de periodología, y un poco de cómo se, se manipula la historia, la historia literaria, porque al final, realmente, eh, en 1898, los señores escritores del 98, y esto lo, lo ha estudiado muy bien Javier Blasco, por ejemplo, están muy poco preocupados por las colonias, o sea, les viene como posteriori, eh, en cambio a Emilia Pardo Bazán, la tienes ahí con su, con sus cosas, con esta visión, y bueno, ella, un poco, en este, en esta catástrofe, o en esta historia, lo que está viendo, antes de que pase, es que España, no, no acaba de funcionar, y no funciona, y, eh, por otra parte, ve, eh, pues eso, que, que las, que los países latinoamericanos, pues están en otra, no, ya no son hijos, son hermanos, entonces, tiene una visión muy particular, de, de, de lo colonial, yo creo que no es este, efectivamente, no es este desgarro de, ay, chachot, eh, lo hemos perdido, bueno, dice, pues vale, pues muy bien, un desastre todo, expongamos naranjas, no, expongamos naranjas, ya está bien, que es la, la gracia, de, del asunto, yo creo, ¿no? y, y empecemos a rehabilitarnos, y ya está, sí, es, es muy curioso. A ver, creo que, hay, alguna pregunta, creo que Álvaro, tenía alguna pregunta, Álvaro, cuando quieras. Muchas gracias, y muchas gracias, por, por, la conferencia tan, tan interesante, una personalidad tan, absolutamente, inabarcable. Eh, yo, yo he leído, en, una vez, una, unas declaraciones suyas, en las que dice algo así, como que, los carlistas, me piensan liberal, y los liberales, me piensan carlista, y los conservadores, me piensan jacobina, y los jacobinas, piensan que soy lo contrario, y, y, y la verdad, sí, sí da la impresión de ser una persona, inclasificable, desde, desde todos los ángulos, inabarcable, quizás sea, la expresión más apretada, pero, eh, soy muy amigo de clasificar cosas, eh, eh, ella, generacionalmente, digamos que, pertenece a, a la generación del 98, y además, muchos de los temas que, que has desglosado, y, y las cosas que dice ella, pues, parece que, invitarían a pensar que sí, que pertenece a esa generación, y, y, en cierto modo, hay, pues, un cierto paralelismo con un amuno, incluso en la manera como se expresa, ¿no? Es mucho, es mucho más divertida que un amuno. Es mucho más divertida que un amuno, debo decir. Perdona, perdona, que te interrumpió. Sí, sí, no, y la segunda parte de la reflexión es, la preocupación, casi la obsesión que tiene por los asuntos públicos y la política, en cambio, recuerdan a Ortega, ¿no? La figura del, o al revés, Ortega, quizá, la recuerda a ella. Eh, y la pregunta que te quería hacer, es posible que ella, al menos en su, no sé si en su manera de describir, pero en su vocación por lo público y por la reforma, es posible que influyera en Ortega. A ver, todo, todo es posible porque estamos hablando de, de gente que está muy próxima y estamos hablando de una temporalidad, ¿no? Esto que, que llamamos la edad de plata, ¿no? Donde de repente se nos solapan muchas cosas porque, claro, el problema, o sea, el problema es que cuando, cuando hablamos de literatura, cuando hacemos historia, en general ponemos cortes temporales, Entonces, a Emilia Pardo Bazán, por ejemplo, la estudiamos en el 19, la estudiamos en el 19, ¿no? en las facultades de filología, la novela realista, la novela naturalista, bueno, cuando está, ¿no? como si eso fuera una cosa, que nada tiene que ver con lo que pasa luego en 1900, y lo cierto, es que mi Emilia está escribiendo en 1884, cuando publica Los Pazos de Ulloa, está escribiendo en 1898, como acabamos de ver, y 1900, y está publicando hasta 1911. Entonces, es una trayectoria, además, como era una persona tan absolutamente lista y culta, o sea, tiene una trayectoria alucinante, porque es que, bueno, lo he dicho al principio, o sea, yo creo que las mejores novelas decadentistas españolas las escribe La Pardo Bazán, o sea, son las tres últimas, ¿no? Entonces, ahí como que se nos superponen muchas cosas, porque tienes, en el mismo, en el mismo momento tienes a Emilia Pardo Bazán, que claro, entra en el siglo XX ya con una edad, provecta, pero que está dándolo todo. Tienes a los jóvenes 98istas, que en fin, es un marbete que conviene revisar y mucho, y que ya hemos revisado. Luego tienes a los que, a los que te entrarán después, un poco como eso, las generaciones del 14, el novecentismo, entonces hay una acumulación, como de, no de generación, no exactamente generaciones, pero de diferentes edades, de intelectuales de diferentes edades, de diferentes tiempos, un poco en la misma simultaneidad, unos muy jóvenes, otros de mediana edad, otros mayores, que hace muy, o sea, hay todo un caldo de cultivo, que bueno, pues es probablemente, es muy probable esto que preguntas, que uno se, no, que uno leyera al otro, y estuviera ahí. El problema es que, claro, nosotros para, tú decías, soy muy amigo de las clasificaciones, bueno, sirven, pero a veces no nos dejan ver, ¿no?, la realidad, y es que están todos ahí, ¿no? O sea, Lapardo estaba en las primeras décadas del 20, a tope, haciendo de todo. Entonces, bueno, sí, seguramente había conexiones, siendo además una figura tan pública, tan, tan conocida, y tan, tan polémica, ¿no?, en cierto modo. Sí, sí. Veo que preguntan por ahí. Sí. ¿Qué influencia pudieron tener los instituciones, de la Institución Libre de Enseñanza, en el concepto de educación de doña Emilia Pardo González? Pues, honestamente, no sabría responder con precisión y documentadamente, porque no es un aspecto que yo haya estudiado con, vamos, en profundidad, ¿no?, pero un poco por, por lo mismo que estaba contando en estos momentos, ¿no?, tenemos una persona culta absolutamente atenta a todo lo que está pasando, evidentemente preocupada, como les acabo de explicar, ¿no?, por el bien común, por la política, por la educación. Esa referencia a Joaquín Costa no es gratuita, ¿no?, y como lo cuentan, entonces es muy probable que estuviera al corriente y estuviera, bueno, pues no sé, si te fueran influencia, pero que sí, de alguna manera, fuera, pues una de las piezas más, ¿no?, que le ayudaran a construir su discurso, no lo sé. Con certeza no le sabría decir, ¿no?, pero creo que va por ahí. Yo me atrevería a apuntar una cosa y es que, desde mi punto de vista, Emilia Pardo Bazán fue, estuvo muy interesada, no interesada, sino preocupada por la educación, porque la educación era progreso para ella, España estaba atrasada, y la solución para España era la educación. Entonces, sí es cierto que inicialmente se siente atraída por el crausismo, luego se desencantaba del crausismo, en fin, ella es fiel a sí misma, creo yo. Los docentes la encasillamos, como acabas de decir, en el siglo XIX, naturalismo y demás, pero realmente ella sigue escribiendo y ella es fiel a ella misma. Sí, sí, sí. Entonces, es decir, no se casa con nadie, salvo con sus propias hermanas. Estoy completamente de acuerdo. Creo yo, el amor a España, por un lado, la defensa de la mujer y el progreso, progreso de España y de la mujer. Entonces, la institución libre de enseñanza, yo me atrevería a decir, pues que sí, en tanto y cuanto, que es progreso educacional para el país. No sé si me atrevo mucho, la verdad. No, pero yo justamente iba en esa línea, o sea, que me alegra mucho que lo veas igual, ¿no? O sea, ella se entera de todo, pero efectivamente, tú lo has dicho muy bien, no se casa con nadie. O sea, ella es ella. También lo comentaba Álvaro, ¿no? Unos me dicen qué tal, otros que... Claro, porque es que es una individualidad, ¿no? Es una... Una individualidad que se debe a muchas redes, ¿no? Y que está muy nutrida de otras cosas, pero ella tiene muy claro lo que le importa. Y clarísimamente la educación, en efecto, es esencial y es algo que tematiza mucho, que debate y que discute. Bueno, pues yo creo, si no hay más preguntas... Agradecimientos, siguen agradecimientos. Si no hay más preguntas, pues yo creo que vamos a cerrar ya el ciclo, agradeciendo una vez más a la profesora Isabel Klua su magnífica exposición, por habernos mostrado otra vertiente menos conocida de Emilia Pardoazán. Agradecer a todos los participantes que nos han estado siguiendo todos los días. Agradecer también, por supuesto, a quien... de quien partió la idea de hacer este ciclo de conferencias, que ha sido nuestro vocal asesor, Álvaro Rodríguez. También agradecer, por supuesto, a Clara Contreras y a todas y cada una de las profesoras que han participado durante esta semana en este ciclo de conferencias. Ha sido un placer, yo creo que para todos, hemos aprendido todos mucho y, bueno, pues probablemente tendremos que repetir, más siglo XIX y más mujeres. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Begoña. También Álvaro, también Clara. Soy yo la última. Me voy a... Voy a autodelegarme, como la Pardo Bazán. Voy a autodelegarme, como representante de mis compañeras y agradeceros mucho, mucho, en nombre de todas a los tres este curso, que ha sido un verdadero placer. Así que, avisad para el próximo, para escuchar al menos. Ha sido maravilloso poder escuchar. Muchas gracias, Isabel. Hasta otra. Gracias.